Entonces, comenzamos puntuales. Gracias por estar presentes. Esta es la segunda sesión descentralizada del Comité de Seguridad Ciudadana, pero a la vez es la sesión número 29. O sea, durante 29 oportunidades nos hemos reunido para hacer el trabajo que hoy día vamos a compartir con ustedes. Esto es muy importante para nosotros como ciudad que está construyendo temas de seguridad ciudadana. Voy a pedirle a la Secretaria General del Consejo que pase lista, porque también es esto uno de los puntos importantes en este comité. Adelante, por favor, señorita Secretaria General. Señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Señor Juan Briceño Pomar. Presente. Señorita Ilia León Gutiérrez. Comandante PNP Idealfonso Raúl Moncada Baglietto. En representación del Mayor PNP, Vladimir Aguilar Tinoco, Capitán Marco Antonio Silva Rivera. Doctora Adela Juárez Guzmán. Señor José Fernando Carreras Arabia. Señor Juan Carlos Campo Secle. En representación del Mayor Martín García Mesones. Señor Hugo Menchola Larcó. Señora Carmela Segovia de Valencia. Ay, cuero señor alcalde. Bien, entonces con el quórum de ley damos por instalada la sesión número 29. Quiero aprovechar para saludar a todos los vecinos. Especialmente veo a nuestro querido amigo don Manuel Sánchez Palacios, ex vocal de la Corte Suprema y vecino de toda la vida acá en la calle Sabogal. Asimismo, saludo a todos los demás vecinos, a quienes de alguna u otra manera nos unen, nos conocemos, con todos tenemos algún punto de contacto. Me encuentro con personas que son padres de familia, de amigos míos, con quienes hemos crecido desde chicos. Tengo también algunos amigos con quienes hemos compartido alguna actividad de índole profesional. Y me comentan también que hay un representante de la Defensoría del Pueblo presente en esta cita. Le damos la bienvenida. Bien, yo quería tomar unos breves minutos para explicar cuál es el objetivo de estas sesiones. Nosotros, cuando nos reunimos, y nos hemos venido reuniendo en 29 oportunidades, no nos reunimos para solamente conversar, sino que nos reunimos para tomar una serie de decisiones y en virtud de lo que se hace en el Comité de Seguridad Ciudadana, se generan algunos resultados o algunos efectos que son muy positivos. Quiero enumerar algunas de las cosas que hemos venido haciendo, que son muy positivas y loables. Por ejemplo, estamos como producto de este comité trabajando un tema de patrullaje integrado. A raíz de la necesidad que hemos visto con las comisarías, tanto de Miraflores como la Comisaría de San Antonio, hemos convenido que el patrullaje integrado es una necesidad real, por una sencilla razón. Porque, como ustedes bien saben, quienes tienen las facultades legales para portar armas, para detener y para iniciar los procesos investigatorios, es la Policía Nacional. Quienes, por suerte y gracias al apoyo de los vecinos, tenemos los recursos, somos nosotros, a través de nuestra Gerencia de Seguridad Ciudadana, es decir, el Serenazgo, que aportamos esos recursos y quienes son la parte que es la destinataria de estos beneficios de la seguridad ciudadana, son los vecinos organizados y que aquí tienen a dos representantes en la mesa del Comité de Seguridad Ciudadana, al señor Carrera y a la señora Carmela Segovia. Entonces, estamos haciendo un trabajo en esta trilogía de la seguridad ciudadana y el patrullaje integrado nos ha llevado a tomar algunas medidas. Por ejemplo, hemos pintado algunas de nuestras unidades y por cada área hemos destinado una camioneta que era del Serenazgo, pero pintado con los colores de la Policía Nacional y con los dos escudos, se está haciendo un patrullaje integrado. Este patrullaje integrado es muy positivo y nos ayuda a tener resultados en cada uno de los lugares. Necesariamente en estos vehículos tienen que ir miembros de ambas instituciones y eso fue algo que se tomó como una medida del Comité de Seguridad Ciudadana. Hemos también establecido que tiene que haber una estadística integrada entre las informaciones, los sucesos, los registros, la data que tiene la Policía Nacional y lo que tenemos nosotros como seguridad ciudadana. Eso nos ha permitido tener un verdadero observatorio del delito y además ese observatorio del delito, generar un mapa del delito sobre el cual dentro de un momento vamos a hablar con el coronel Briseño. Le damos la bienvenida al congresista Andrade que está llegando. Le pedimos que, aun cuando él no es parte del Comité de Seguridad Ciudadana, que por favor nos acompañe, que se pueda ubicar por ahí. Bueno, seguimos entonces con la explicación. La estadística integral decía que nos lleva a un tema de tener un verdadero observatorio del delito y este observatorio del delito... Fernando, ¿cómo estás? Siento, por favor. Esta estadística integral nos lleva a tener, vuelvo a repetir, un mapa del delito que nosotros analizamos al interior del Comité y eso nos permite tener una información que es muy valiosa. Esta información, y lo hemos conversado varias veces con los vecinos, también nos permite saber exactamente dónde es que están los puntos calientes de la ciudad y cómo se dan los delitos más usuales, si es que cabe el término. Y también los días, porque como somos seres humanos, los seres humanos somos cíclicos y por lo general, los delitos se repiten en distintos lugares. Eso nos ha permitido también tener acciones mucho más rápidas para combatir la delincuencia. Otra consecuencia de las reuniones que venimos teniendo nosotros al interior del Comité de Seguridad Ciudadana ha sido el cierre nocturno de la avenida Diagonal. Y eso nos ha llevado a tener un mejor control. Sabemos que en Diagonal los taxistas eran, en muchos casos, personas que alentaban la prostitución o el consumo de drogas. Al aislar esa zona, hemos cortado este circuito de microcomercialización de drogas y de aliento de generación de prostitución clandestina. Un tema importante también, producto del Comité de Seguridad Ciudadana, acá tenemos nosotros a Juan Carlos Campos Ecle, que es el subgerente de Defensa Civil, que es miembro de este comité y además es parte del Comité de Defensa Civil, que dicho se pasó, está siendo citado ese comité para el día viernes de la próxima semana, a las 9 de la mañana. Es un comité distinto a este, se está reuniendo en la Municipalidad de Miraflores para hacer una reunión integrada con todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, perdón, de Defensa Civil. Pero decía que en el caso de este comité, donde también es partícipe Juan Carlos, tomamos la decisión de hacer simulacros, y ustedes han visto algunos simulacros en Defensa Civil, acá en la zona del Centro Comercial Aurora, en el Arcomar, en la calle Las Pisas, en las tiendas Ancla, etc. Pero también nació, dado que acá tenemos a la Compañía de Bomberos 28, que ahora está representada por el Comandante Menchola, hemos realizado también operativos de verificación de hidrantes. Ustedes han visto que en el distrito tenemos una serie de hidrantes que nos permiten, gracias a la labor esforzada, rápida y oportuna de los bomberos, atacar los incendios que se pudiesen producir. Pero lamentablemente muchos de los hidrantes a veces no están en buenas condiciones, o la presión de agua no le llega. Entonces hemos hecho un mapeo de los hidrantes, y hemos llevado también un pedido a Cedapal, porque ustedes saben que la presión de agua viene desde Cedapal, y Cedapal tiene un cuarto, digamos, de máquinas, voy a llamarlo así, desde donde se puede bombear más presión o disminuir la presión, dependiendo de las necesidades que existen. Cuando visitamos al presidente del directorio de Cedapal, nos mostró que había esa capacidad de bombeo o disminución, en tanto y en cuanto se necesite. Otro de los temas que han surgido desde este comité, también son los distintos apoyos que se requieren, que son inmensos, ustedes no se imaginan las inmensas necesidades que tienen las dos comisarías de Miraflores, la que está aquí en San Antonio, y la que está en la parte central, el corazón de Miraflores. Pero también quienes tienen inmensas necesidades son los bomberos. Entonces de acá van surgiendo algunas posibilidades de atender estas necesidades mencionadas. Pero algo que he dejado al final, deliberadamente, que también nace del Comité de Seguridad Ciudadana, ha sido la generación de una cuenta Twitter, que es una cuenta a través de una red social moderna, que nos permite comunicarnos rápidamente con los vecinos, es decir, dar información a los vecinos y recibir información de los vecinos. Esta cuenta Twitter, que después hemos descubierto que además tiene un elemento inclusivo, porque un día una persona se comunica con nosotros por el Twitter y nos dice, hay tal ocurrencia. Nosotros le preguntamos por qué razón no había llamado a la central que todos conocemos. Ese número que ya está, creo yo, en la mente de todos los miraflorinos, y si no está, quiero saberlo también para poder hacer una campaña de recorrer 313-3773, que es Alerta Miraflores. Pero la persona que nos respondió a través del Twitter nos dijo que no había podido llamar porque tenía una discapacidad auditiva y que recién descubría una manera de comunicarse con la municipalidad a través del Twitter. Entonces, este Twitter que es arroba miraflores24h, que nació producto de algunas deliberaciones del Comité de Seguridad Ciudadana, hoy en día se ha convertido en una herramienta de importancia que complementa la comunicación que tenemos en nuestra central de emergencia y que además es inclusivo, como lo he dicho, y que en adición ayer en la noche ganó un premio. Quiero pedirle al Coronel Briceño que nos cuente cómo fue este tema del premio, para después seguir con la sesión en su discurso normal. Gracias, señor alcalde. Buenos días ante todo. Para comunicarles, el reconocimiento de que hemos sido objeto ayer en la cuenta de Twitter de la Municipalidad de Miraflores, de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en el Block Day que se llevó a cabo en la Fundación Telefónica, donde reconocieron a los 20 blogs más importantes del país y entre ellos otorgaron el reconocimiento como el blog más destacado en la categoría Twitter a la cuenta arroba miraflores24h. Nos entregaron este certificado y un reconocimiento junto con un material informático, una impresora que ya está en la central de alerta Miraflores. Nos entregaron ayer, señor alcalde. Vamos a pasarlo para que los miembros de la mesa lo puedan conocer. Y además quiero mencionar que este es un trabajo que se hace en equipo y voy a aprovechar para relevar o mencionar los nombres de las personas que han venido trabajando en la cuenta de Twitter. El señor César Castillo, que es el jefe de la central, el señor Víctor Cachique, el señor Luis Natal, la señora Mariana Revaliati y la señora Julia Emilia Pomalle. Son las personas que permiten que este Twitter esté 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año operativo y que hace que nos podamos comunicar y que los vecinos se comuniquen más activamente con nosotros. Muchas gracias por ese esfuerzo, creo que es muy importante. Reitero la bienvenida al congresista Andrade y nuestra solidaridad. Sabemos que ayer tuvo un tema también de seguridad o de inseguridad ciudadana en cabeza de su hija, entonces le expresamos desde esta mesa nuestra solidaridad. Sabemos que el tema va caminando y va caminando bien y esperemos que hayan resultados positivos con relación a este tema. Bien, vistas las cosas así, entonces seguimos con nuestra estación de rendición de cuentas de los encargos asignados en la última sesión. Coronel Briceño, por favor, usted tiene esa estación a su cargo. Sí, señor. Los principales encargos que se recibieron la semana anterior fueron los de las actividades, principalmente la feria, la instalación y el inicio de la feria de Omapet, la de artesanía de personas con discapacidad, que fue cubierto y viene funcionando hasta el momento sin ninguna novedad, así como todas las actividades que se llevaron a cabo el fin de semana. Asimismo, se está trabajando, se ha trabajado con la comisaría y ya están los equipos, con ambas comisarías ya están ambos equipos de inteligencia operativa trabajando los temas sobre los puntos de microcomercialización de droga, como se recibió el encargo y ejercicio de la prostitución clandestina. Con relación al tema del avance de la instalación del módulo de seguridad integrado, ya el ingeniero Alejandro Moreno realizó, levantó un plano, ya ha sido revisado para que se inicien las obras en el transcurso de la semana que viene. Calculamos, él nos ha calculado que lo que más nos va a demorar van a ser las puertas de ese módulo integrado de Santa Cruz. Tardará unos 21 días, me señalan, en tener listas porque se trabajan sobre pedido. De otro lado, también se ha apoyado a los comerciantes que estaban ubicados en el lugar, se han hecho obras en el interior del mercado para acondicionar los puestos que van a ocupar y se les está apoyando adicionalmente en rezanarle algunos problemas que han tenido. sobre todo los encargos que se recibieron, junto con el pedido de la doctora Juárez para la instalación de un juzgado de paz en la comisaría de Miraflores, he tenido una reunión con el coronel Abel Figueroa, que es el jefe de la división territorial Sur 1, y el día de ayer tuve oportunidad de conversar el tema también con el nuevo general jefe de Lima Sur, que es el general Salazar Salazar, Raúl Salazar Salazar, y la semana que viene hemos concretado una reunión en su despacho para tratar específicamente este tema, porque es un problema de infraestructura y de disponibilidad que tiene que autorizar la Dirección General de la Policía Nacional. Entonces se ha comprometido ver el caso conmigo y tramitarlo para allá. Y con relación, bueno, que se concretó, que usted dio cuenta también en el transcurso de la semana en declaraciones públicas, que todo el pedido que hizo la señorita Gobernadora para llevar a su reunión que sostuvo con el Ministro del Interior y con el resto de alcaldes, este tema precisamente de la instalación de un juzgado de paz en la comisaría. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias, coronel Briseño. Yo solamente para poder un poco graficar a los vecinos lo que se ha mencionado, había obviado, fue un error mío, mencionar que también uno de los logros o de los objetivos que han nacido de este Comité de Seguridad Ciudadana es la instalación de un módulo de operación integrada en el mercado de Santa Cruz, también, que se va a operar conjuntamente Policía Nacional, Serenazgo. Esto, mientras que terminamos de construir la tan anhelada comisaría en la zona de Santa Cruz, ese es un proyecto que también se está trabajando para poder tener una comisaría más en una zona más del distrito. Pero mientras que lo estamos haciendo, el Comité ha establecido la necesidad de tener un módulo de operación integrada en el mercado de Santa Cruz. Y eso es algo de lo que ha informado el coronel Briseño, que ha mencionado que ya se está trabajando la obra física y que lo vamos a poder tener en cuánto tiempo, coronel, más o menos? Lo que más tarda es las puertas de vidrio, vidrio templado, nos han señalado que son 21 días que tardan en fabricar especialmente. Pero en todo caso lo vamos a tener antes de... Antes de un mes. Perfecto. Antes de un mes. Contado a partir de las fechas. Tendremos entonces este avance para dar una mejor seguridad en esa zona. Ahora bien, durante la semana nosotros hemos tenido algunos encuentros con autoridades y concretamente con el Ministro del Interior, a quien le hemos hecho llegar dos pedidos. Uno de los pedidos ya se mencionó por parte del coronel Briseño, cuál es que integremos en las comisarías módulos de juzgados de paz. Voy a aprovechar también que está el congresista Andrade para trasladarle algunos pedidos para el Congreso, porque esto va a tener que tener un amparo legal, normativo. Y también en la reunión que hemos tenido con el Ministro del Interior, le hemos pedido dos cosas. Que se exonere el IGB para la compra de bienes relacionados con seguridad ciudadana. Pero no solo para Miraflores, sino en líneas generales para el país. Con lo cual se beneficiaría la Policía Nacional en general, los gobiernos locales, regionales o cualquier otro nivel de gobierno que haga seguridad ciudadana. Y también los bomberos. No es muy lógico que a cada compra se le sume un 19% de gasto adicional, que además regresa al Estado. Aquí estaríamos en una situación que a veces los abogados denominamos Vidaurre versus Vidaurre. El doctor Sánchez Palacios me entiende claramente. No podemos ser nosotros Estado contra Estado. Sería bueno tener esa exoneración del 19%. Entonces aprovechamos para correrle traslado de este pedido al congresista Andrade, porque eso sí se tendría que ver con una norma del Congreso. Y adicionalmente también otra cosa que le hemos pedido al Ministro del Interior, concreta y específica, es si se pueden exonerar los procesos de selección. O sea, en vez de pasar por procesos de selección que a veces resultan siendo engorrosos para la compra de recursos, si pudiésemos eventualmente por un tema de emergencia ir a compras directas. Eso sería también muy importante y muy rápido para poder nosotros satisfacer necesidades. Hoy en día tenemos, como ustedes bien saben, 68 cámaras integradas a nuestra central de emergencia. Tenemos más de 500 serenos en las calles. Tenemos más de 40 vehículos rondando. Tenemos, sí, algunas unidades que por su obsolescencia van cayendo en el camino. Por ejemplo, las motos van a tener que ser reemplazadas. Y tenemos algunas cosas que hemos ido generando también de mucha importancia. Algo que a lo que le estamos dando mucha prioridad es al uso de las alarmas silenciosas. Y quiero trasladarles también a ustedes para que conozcan cómo funcionan estas alarmas silenciosas. Cuando uno llega a un establecimiento comercial, por lo general, cuando va a pagar, paga con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Uno pasa la tarjeta por un POS, que es ese aparatito por donde se marca el consumo. Esos POS, con la posibilidad de apretar dos teclas, emiten una señal de emergencia que es captada por la central. Y la central puede accionar muy rápidamente para llegar al sitio donde está ocurriendo la problemática. Esto se está repotenciando con Bizanet. Hemos hecho unas conversaciones en los últimos días. Le estamos dando un cariz nuevo, importante. Y estamos intentando afiliar más gente a este sistema. Hay 3.000 establecimientos afiliados hoy en día. Pero Miraflores tiene alrededor de 9.000 comercios. Entonces deberíamos hacer una campaña mayor para afiliar más gente al uso de estas alarmas silenciosas. Eso también está siendo puesto como un esfuerzo para combatir la delincuencia, que es una problemática que tenemos muy seria en el país. Bien. Nos toca entonces pasar a la estación de informes y pedidos. No sé si hay algún informe o pedidos. Después vamos a llegar a abrir una ronda con todos los vecinos. Digamos, de la mesa. Informes y pedidos de la mesa. Ahora, si no hay informes y pedidos, vamos a seguir caminando con la señora Carmela, por favor. Buenos días, señor congresista Fernando Andrade. Buenos días, señor alcalde. Representante del Comité Cívico del Comité de Seguridad Ciudadana. Respetable concurrencia. Es para nosotros tenerlo a nuestro congresista aquí presente, porque yo creo que la que habla y algunos vecinos que, o los vecinos que estamos acá, hemos trabajado en alguna oportunidad con él. Y me llena de mucha alegría, de mucha satisfacción, escuchar ahorita el pedido que hace años atrás habíamos hecho sobre los juzgados en las comisarías, porque nosotros como vecinos veíamos que siempre teníamos problemas y también manifestaban en las reuniones que teníamos con el comisario, con el señor alcalde, de que veíamos que llevaban pues a los señores que cometían ciertas infracciones a la comisaría y que en la comisaría pues no se solucionaba, ¿no? Y yo creo que ahora va a ser realidad. Estando presente acá, ya, no como alcalde, nuestro querido congresista, señor Fernando, a quien le dejamos la posta para que se haga realidad de una vez por todas. Muchísimas gracias por eso, le adelantamos el agradecimiento. Y una segunda, un pedido, señor alcalde, vemos que usted es una persona con quien hemos trabajado, lo conocemos, acerca de su trabajo, bastante responsable, positiva. Nosotros hemos presentado dos requerimientos, dos cartas, y queremos que se nos haga realidad. ¿Para qué? Para que nuestra Policía Nacional del Perú, no sé, mejore en cuanto a su trabajo en seguridad ciudadana. ¿De qué estoy hablando? De los medios logísticos por los cuales atraviesan nuestra comisaría. Por eso, señor alcalde, una vez más, por favor, le pedimos de que si usted tendría la gentileza de visitar a nuestra comisaría para verlo mejor creo en la comisaría, en el campo, que es lo que nosotros, en nuestra comisaría hace falta para una mejor seguridad en nuestro distrito. Muy agradecido, señora Carmela, hemos tomado nota de su intervención. Yo quería hacer un alto, digamos, en la agenda, y voy a pedir que nuestras vecinas, Emabela Robles, Roxana Galdos-Tanguis, que la veo por ahí, y a la señora Doreen Moore, que por favor se pongan de pie. Quiero agradecerles y que la gente sepa el trabajo que han hecho hoy para que nosotros podamos tener esta transmisión en tiempo real. Si ustedes ven acá, estamos saliendo en tiempo real gracias a que las vecinas mencionadas han prestado su señal de internet y han dado un apoyo logístico para que los vecinos que no han podido venir el día de hoy estén interconectados a través de nuestra señal de MiraTV. Muchas gracias, vecinas. Creo que así se hace esta ciudad. Con el aporte de todos. Bien, seguimos entonces para cerrar esta estación. Señor Carrera, usted está pidiendo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Señor congresista, Fernando Andrade. Mira, Florino, bienvenido. Señor alcalde, compañero del comité distrital, señores vecinos, señoras regidoras, Patricia Lovie, Carmen Chauca, acá presentes. Siempre nosotros hemos estado desde hace muchos años acá. Para mí es un orgullo y quiero compartirlo con mis vecinos de la Aurora, porque yo acá he jugado muchísimo, justamente en este parque, con muchos amigos. También ahora, con un equipo que hace siete años me inicié como delegado vecinal. Me siento muy honrado. Muchas gracias por su asistencia. Y quería informarle, a través de esta segunda sesión descentralizada, que llevamos a cabo el presupuesto participativo para el próximo año. Que ha sido, para este comité, ha sido un éxito, porque hemos logrado una central de comando para la central alerta Miraflores y para seguridad ciudadana, con un voto muy favorable de los vecinos participantes. Así también, le informo a la ciudadanía que tanto los delegados vecinales como los vecinos nos pusimos la mano en el pecho y hemos pedido una renovación, un reflotamiento, un reforzamiento en todo lo que son nuestras unidades. ¿Y por qué he tocado este tema? Se encuentra acá el congresista Andrade, miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Se nos vienen tiempos difíciles en seguridad. Y nosotros no podemos esperar, como se dice, el papá gobierno, nos den o convoquen y nos manden nuestros patrulleros. Nosotros vamos a estar siempre alertos y por eso vamos a reforzar, ahora con las 39 zonas, espero que el señor Coronel Briseño, cada subzona tenga su patrullero y dos motos, para que así, en Miraflores, estemos siempre resguardados, muy aparte de lo que el gobierno central nos puede enviar. Este es un informe que yo estoy informándoles a ustedes como representantes de los vecinos y de la Junta Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana. No obstante, el año pasado también, como ya lo hizo mención el señor alcalde, quien estuvo presente también en el comité y nos apoyó para la Comisaría de Santa Cruz, que creo que yo soy el más pesado por hablar un término criollo, y hoy día he sentido con mucha satisfacción una voz de apoyo, y espero que nosotros, como Miraflores, hemos estado adelante, y ahora necesitamos un módulo de atención al ciudadano, que nos puedan atender. Santa Cruz Miraflores sigue siendo a sus 3 kilómetros, pero ha aumentado su población horizontal, queremos decir, en los edificios. Muy agradecido por esas palabras que han fortalecido, señor alcalde, no solamente también a los que viven acá, porque tenemos familiares en Santa Cruz, sino a todo el pueblo miraflorino. Para cerrar, me disculpo, me ha llamado la gobernadora del distrito, me ha pedido por favor, agradecidamente, que presente las disculpas del caso, se encuentra enferma. Ella está ya saliendo de una enfermedad, y que por favor sirvanse a disculparlas. Ustedes, señores vecinos que se merecen todo el respeto, señor alcalde, señor congresista, señores miembros de la mesa. Y para cerrar el final, espero que ya la próxima semana haya una cartilla elaborándose. Una cartilla en la cual nos va a indicar y orientar todo lo que es la seguridad. La seguridad es muy compleja, abarca desde el papelito hasta una gran banda. Pero esta cartilla nos va a orientar, nos va a decir. Tenemos los servicios de la Policía Nacional, a los cuales los estoy mencionando, al Servicio de Seguridad Ciudadana, para todos aquellos empleados que nosotros tomamos. Nosotros tomamos de buena fe. A veces los tenemos tiempo. Y podemos pasarlos por la comisaría o por la misma seguridad ciudadana, señor alcalde, para ver sus antecedentes y ver si es la persona real. Porque pueden tener dos o tres DNIs y nos están sorprendiendo. O un caso de homonimia, ver. Así también están capacitándonos también a las personas que cubren también la vigilancia de un edificio, porteros o los mismos vigilantes que contratamos. Creo que eso ya le competiría al señor Coronel Briceño a instruirlos más. Eso es lo que yo tenía que informar y pedir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Carrera. Lo que nos toca ahora, según la agenda que tenemos, es hablar sobre el mapa del delito. Le voy a pedir al Coronel Briceño, que es nuestro gerente de seguridad ciudadana, que sea muy breve, muy puntual. Porque los vecinos todos están anhelando poder participar. Y creo que es el plato fuerte de esta reunión. Entonces, por favor, seamos precisos con el tema del mapa del delito. Gracias, señor alcalde. Sí, desgraciadamente no tenemos tampoco las condiciones como para poder mostrarle a todos los asistentes el tema del mapa. Pero sí quería destacar algunas cualidades y algunas cosas referidas a eso. En primer lugar, que por primera vez nuestro distrito cuenta con estadísticas integradas, como bien dijo el señor alcalde. Una de las decisiones que se tomó en el comité era que antes se manejaban las estadísticas que nosotros teníamos de todas las denuncias que recibía la central de alerta Miraflores. Y por su parte, nuestra Policía Nacional manejaba otras estadísticas y había personas que denunciaban en un sitio y que no lo hacían en otro. Por lo tanto, ninguna de las dos instituciones teníamos la información completa, teníamos información parcial y la planificación. O sea, las consecuencias eran que al momento de planificar los servicios, al momento de ver qué puestos se iban a cubrir, era parcial la información con la que se contaba. La primera decisión fue sentar a todos los responsables de las estadísticas de la central de alerta Miraflores y de las dos comisarías y contar con lo que ahora tenemos, que son las estadísticas integradas de Miraflores. Miraflores ahora sí cuenta con información real. La primera cosa que aquellos que están inmersos y que lo he escuchado declarar también al señor congresista por televisión, que sabe, una persona que ve estos temas, es que la primera consecuencia es que se elevan tremendamente los números, porque en realidad lo que se está haciendo es sincerar la información. Pero a su vez eso nos permite planificar, reitero, mejor los servicios. Es así que se han detectado en las primeras consecuencias, ha habido una reestructuración que han visto ustedes como paulatinamente se ha incrementado la zona de patrullaje, la presencia de tácticos, de presencia física de serenos en determinados lugares, en los cuales se ha detectado que a horas y días de la semana específicos se producían algunos hechos. Tenemos en el caso de robo de vivienda unifamiliar, que era una cosa que queríamos controlar en el distrito, acá exactamente en la zona de la Aurora, es la subzona 13C, curiosamente la subzona donde vivo yo, donde se ha producido el mayor número de robos a viviendas unifamiliares. Entonces ya se han tomado las medidas de colocar mayor cantidad de personal, pero aún así tenemos pendiente el último ingreso que debe producirse en los próximos, antes del 15 de septiembre, deben estar incorporados otro grupo importante de serenos, que van a estar destinados, parte de ellos, a cubrir esta zona porque la teníamos pendiente todavía. En lo que se refiere a viviendas multifamiliares, se han detectado edificios, el área correspondiente a la zona de la Aurora no es crítica, pero sí tenemos en la zona del área 2, la zona del microcentro, todo lo que es el cuadrante del arco, Jorge Chávez, Malecón Cisneros, Martín Apanga, Avenida Aviación, que ha sido reforzado, porque había muchos robos a edificios. Igual en la zona de Pardo, Reca Barren, también Malecón Cisneros, y también hemos reforzado ahí con otros tres puestos más. Es decir, la utilidad de este mapa es saber los días, conocer exactamente las frecuencias, los días, las horas y los hechos que se producen y planificar, como reitero, mejor los servicios. En síntesis le puedo decir que acá en la zona del área 3, que es la que nos encontramos ahora, lo único que tenemos es esta preocupación por terminar de ver el robo de viviendas unifamiliares que se produce en la zona 13A y el robo de autopartes que se está produciendo en la zona de 11A, en Cáceres, Roquiboloña, Casimir Ulloa, Benavides, República de Panamá, Ricardo Palma, que hemos reforzado el servicio en el Parque Tradiciones, hemos puesto tácticos también en General Silva, en Leóncio Prado, y se ha reforzado el patrullaje nocturno con motocicletas. En lo que se refiere a la zona centro, una zona bastante peligrosa es la zona del Arcomar, la zona de Mancocapa, Malecón 28 de Julio, Alcanfores y Malecón de la Reserva, que ha sido reforzado y estamos diseñando, hemos recibido también el encargo de diseñar un plan de operaciones especiales, puesto que lo que más se está produciendo ahí, y eso es lo que incrementa todos los índecis, son falsos taxistas que están asaltando, y eso lo conoce bastante bien la Policía de Turismo, que están asaltando bastantes turistas. Entonces vamos a hacer una acción especial en todo lo que es el Parque Salazar, tanto para protección a turistas como protección a las personas que van a los diferentes lugares de ocio y esparcimiento que hay en el Arcomar. Eso es, en síntesis, señor alcalde, desgraciadamente no se puede ver lo que podríamos comprometernos en el momento que dispongan para hacer otra reunión, una exposición puntual de esto en condiciones, porque el clima tampoco nos permite. Yo creería, Coronel Luis Eño, que de acá tiene que salir un compromiso que deberíamos hacer una reunión complementaria en algún momento en las instalaciones de la municipalidad para poder proyectar este mapa y poderlo conversar directamente. Entonces, como compromiso y consecuencia de esta reunión, estamos comprometiéndonos con los vecinos para generar una nueva reunión, pero ya en las instalaciones de la municipalidad. Lo que nosotros hoy hemos querido hacer es acercarnos a la comunidad y abiertamente poder tener este contacto. Sin perjuicio de ello, creo que va a ser importante esta complementación. Solo para graficar también una idea expresada por usted, nosotros tenemos tres áreas. El distrito lo hemos dividido en temas de seguridad ciudadana en tres áreas. El área 1, que es la más cercana hacia el límite con San Isidro, que comprende Santa Cruz, la zona de la Huaca Puyana, hacia la zona del Ministerio de Justicia, límite con Surquillo. La zona 2, que es el microcentro, hacia los malecones. Y la zona 3, que es pasando la vía expresa, que comprende los barrios de San Antonio, el Rosedal y la Aurora. Entonces, cada uno de estos lugares, cada una de estas tres zonas, según el mapa del delito, tiene alguna problemática y alguna situación particular que atender. Nosotros lo tenemos muy claro. Eso se ha compartido con las dos comisarías. También tenemos un representante de la Policía de Turismo acá, que está integrado al Comité de Seguridad Ciudadana, porque Miraflores es un distrito turístico. Hay muchos turistas que llegan a la zona centro del distrito y la problemática también se puede ver plasmada cuando los turistas llegan y no saben cómo orientarse y se aprovechan muchas veces los ladrones de los mismos turistas. Entonces, todo esto lo estamos trabajando con la Policía Nacional para poder tener una mejor respuesta adecuada. Bien, dicho esto, ahora sí entramos a la siguiente estación, que es la estación libre, abierta, para que los vecinos puedan dar sus pareceres, sus ideas, sus quejas, sus peticiones, sus anhelos. Pero todo tiene que estar centrado sobre temas de seguridad ciudadana. Vamos a establecer también un orden. Las intervenciones deben ser breves, concisas, concretas. Y vamos a ir, digamos, respetando las manos como se han levantado. Creo que el señor fue el primero. De ahí las señoras que están levantando, la señora, la señora, el señor. En ese orden. Por favor, ayúdame, Ana María, con el orden. Y si tienen un micro, para que se los vayan entregando a ellos. Quiero que se identifiquen también su nombre, el lugar donde viven, para poder participar todos debidamente. Gracias. Muy buenos días. Soy el vecino Maynor Freire Bustamante, periodista de profesión, profesor de la Universidad Federico Villarreal en Ciencias de la Comunicación. Y escritor. Señor, bueno, quiero hacer una pequeña enumeración de sucesos que han acontecido en esta zona, que al parecer no está considerada como una zona de peligro, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar dos muertes. Una en Tomás Marzano, por un vehículo de transporte público que no respetó la luz roja. Esto acontece continuamente en ese cruce que hay de Alejandro de Ustua. Y la policía que estaba de vecina brilla por su ausencia, ¿no? Ayer había un embotellamiento de vehículos. Y no salía la policía, no existía. Las bocinas, la bulla, ni un policía asomaba a la puerta de la comisaría. Yo creo que a lo mejor no tienen personal o algo pasa, pero eso no puede ser, ¿no? Y otro vecino que vive en Alejandro de Ustua, ambos, solamente estoy hablando de dos muertos en Alejandro de Ustua, murió en Roque y Boloña por exceso de velocidad. O sea, se dan las reglas, se sientan a conversar, toman acuerdos, pero no hay quien ejecute esto. No hay quien controle la velocidad de los carros. Los carros corren como les da su gana. En Alejandro de Ustua entran los carros, los taxis ahora. Hay un hermoso letrero que han puesto ahí que dice 40 que un metros por hora. Pero nadie lo respeta, porque no hay quien lo haga respetar. Los vecinos, lo único que podríamos hacer es tirarles piedras a los carros. Por otro lado, por ejemplo, es tan descuidado la seguridad que frente a la comisaría hace unos años se robaron una baranda que está al lado del estadio, se habían llevado una baranda completa y la comisaría no se había dado cuenta. Al lado de la comisaría están cuadrados unos carros chocados. La calle no es un sitio para parquear carros. Y desde hace varios años, en Alejandro de Ustua tenemos carros abandonados. Los guardan como reliquia, los familiares, no sé qué pasará. Pero hasta el momento la municipalidad no ha podido sacar esos carros de la vía pública. Que además son cobija para delincuentes. Por otro lado, solamente entre Salvador Gutiérrez y Alejandro de Ustua en los últimos tres años ha habido alrededor de 10 robos. Ninguno de los robos ha sido esclarecido. Nadie ha investigado quiénes son los que roban y a qué se debió el robo. Nadie, ¿no? Y cuando se llaman, pues, demoran en llegar. La verdad es que demoran en llegar. Llegan cuando ya los ladrones deben estar, pues, en Huacho, ¿no? Luego hay en el parque Matías León, que es un parque metido como este. Van los jóvenes a fumar marihuana, a fumar droga. Se llama al serenazgo y entonces hace lo que los delincuentes en Chicago, o sea, cruzan la frontera porque la mitad del parque pertenece a Miraflores y la otra mitad a Surquillo. Entonces los serenos no pueden intervenir. Tiene que haber, pues, un acuerdo con el alcalde de Surquillo para que eso no suceda, ¿verdad? Vecino, si me permite, voy a hacer una brevísima interrupción y también le voy a aprovechar para pedirle concreción porque hay otras manos que se han levantado. Pero solamente quiero decirle algo con relación a este último punto que usted ha mencionado. Me había olvidado también de mencionarlo como parte de lo que hemos trabajado aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana. Hemos generado un acuerdo que se llama Municipios Sin Fronteras con los municipios fronterizos y concretamente con Surquillo. Hemos firmado ya un documento y estamos trabajando para poder pasar de un lado a otro justamente para evitar ese tipo de problemática. Y con relación a lo que usted menciona de estos casos, fíjese, tiene a los representantes de todas las comisarías para que todos tomen nota, yo lo veo al coronel Briseño también que está tomando nota del tema, en lo que a todos nos corresponde, todos vamos a asumir las responsabilidades para mejorar la seguridad ciudadana. Bueno, perfecto. Inclusive puedo contar una anécdota. Había unos muchachos fumando a pleno luz del día, fui a la comisaría, no estaba el comisario, seguramente había otro anterior. Yo era editor general del diario El Peruano. Entonces me dijeron, ¿a dónde es aquí en el Parque Matías León? Es cuadra y media. Ah, tiene que poner para la gasolina, para el patrullero. Entonces me identifiqué como editor general del diario El Peruano y ya no necesitaron la gasolina. Y fueron con fusiles inclusive. No necesitaban fusiles, simplemente disuadir a la gente para que se vaya. Esas son las cosas que tenemos que hablarnos claro, porque si nos reunimos acá no es para darnos piropos, sino para hablar las cosas como son. Si no, la seguridad ciudadana va a quedar en el papel. Bueno, en fin, ahora veo que los perros los están paseando todos con sus respectivos cadenas. Pero desde que se sacaron los letreros donde se amenazaba con una multa y se pedía que recogieran con papel higiénico, con bolsa de plástico, los excrementos de los perros, bueno, eso se ha terminado. Los perros andan sueltos. Y el otro día ha llegado un aviso debajo de mi puerta que dice, a un perrito lo han matado. Oye, usted, pero si los perros amenazan a los niños, a las personas, a todo el mundo. Y sueltos ahí los perros. Y hay gente que tiene ocho, nueve perros, ¿no? No sé, pues, cómo. Pero la verdad es que hay que poner también coto a eso. No sigo más porque sería largo de enumerar. Muchas gracias. Creo que esas cosas siempre nos van a servir a nosotros para tomar conciencia y mejorar. Y para eso estamos escuchando a los vecinos porque entendemos que su voz es muy importante. Por acá habían levantado la mano, la señora, por favor. Pero vamos en su turno. Señora, yo lo que quiero es guardar el orden. No sé si usted ya había pedido el uso de la palabra. Lo pasé porque no recibí la comunicación y tengo una cita a las dos. Entonces me voy ahí, pero quería contestar a lo que dijo el señor. Si la señora que levantó la mano le cede el turno, podemos, si no, seguimos con el orden que hemos establecido. ¿Sí? Muchas gracias. Ok, gracias. Perdón, soy Corín Schirmer. Le pido que sea breve para no interrumpir. Corín Schirmer, de Alejandro de Usta, 245. No recibí la comunicación si no hubiera estado acá. Pasé con mis perros. Yo soy la persona que el señor menciona. Tengo cinco perritos. Mi perrito ha sido envenenado. Sí, han tirado por la... Mis perritos van con correa. Recojo todas las heces. Ahorita acabo de recargar media hora. Quiero decir que no todos hacen eso. Por otra parte, sí quiero felicitar a la municipalidad porque hace diez días, una semana, hubo un incendio en mi cocina. 105 no respondió. Salí corriendo a la calle. Llamé ayuda, ayuda. Un serenazgo vino. En cinco minutos había cinco serenazgos patrulleros para ayudarme y los bomberos. O sea, en ese caso me ayudaron muchísimo. Quiero decir que por esa parte, sí, pero también soy de Alejandro de Usta y a la espalda este parque tiene drogaditos y tiene ese problema. Pero sí le quiero decir, señor, que mis perros están educados. Recojo todo y andan con correa. Gracias. Gracias. De las dos intervenciones va llegando, va quedando una conclusión muy importante que nosotros tenemos que reforzar el trabajo y eso es un asunto para la Policía Nacional y para la Gerencia de Seguridad Ciudadana que tenemos que reforzar el trabajo con relación a la situación de consumo de drogas y potencial venta en la zona limítrofe. Tarea pendiente a trabajar. Señora, por favor. Buenos días, vecinos de Miraflores. A usted en especial, señor alcalde. También represento a la misma área de estas dos personas anteriores, la 14C para mirar el mapa. Estoy un poco nerviosa porque nunca. Mi nombre es Silvia Zavala y vivo en Camino Brent. He conversado con el coronel, he conversado con el coronel Briceño, he conversado con el señor Pasano y he conversado con el señor Ríos varias cosas. Pero lo que yo quiero saber y si usted o quiero hacerle conocer a usted, señor alcalde, es que el mapa del delito virtual no está correcto. Hay muchísimos robos, muchísimos robos a las casas con gente armada en horarios del día, con personas adentro y ni los serenos en camioneta, ni los tácticos, ni sus grandes amigos, los señores vigilantes, ven nada. ¿Y qué pasa con estas grandes cantidades de robos que les estoy hablando específicamente, Juan José Calle, Camino Brent, que colindan con Deustua y colindan con el Parque de Villavicencio y Salvador Gutiérrez? ¿Qué sucede? La gente no desea, no quiere, se niega rotundamente a hacer denuncias a la comisaría porque sabe que se va eso al olvido y porque tienen miedo, terror, pavor a que un policía pise sus casas y que le tienen miedo a los vigilantes, que son gente que es amedrentadora, pero como son todos tan amigos, no se puede lograr hacer nada concreto. Yo espero que ahora que usted esto lo sabe oficialmente, porque sé que muchísimos vecinos me pueden apoyar y decir más detalles sobre esto, ahí termina la intervención. He estado conversando, insistiendo con los señores, el señor Briseño, una vez que me pasó donde Enrique Pasano. Pasano me conversó muy alegremente, muy atentamente, en mi casa donde yo dije que tengan cuidado de no ir tanto porque se le tiene terror al vigilante. Luego han ido todos los días y me dijeron ayer por último el señor Ríos que han hecho una encuesta y que todos los vecinos están muy contentos con serenazgo. Yo no he hablado nada contra el serenazgo. Han hecho una encuesta, me llevaron a la circulación terrestre. No tiene nada que ver circulación terrestre. Hay dos camiones estacionados hace más de cuatro meses en la calle Camino Brent, que tiene una cuadra y que es muy angosta. Y nadie sabe dónde está y no podemos pedir que se lo lleven. Hay venta de carros en el medio de Camino Brent y el señor Ríos me ha dicho que yo diga, ¿quién? ¿A qué hora y qué día? Nombres. No es así, señor. Estamos pidiendo ayuda. Somos vecinos aterrorizados. Y aquí mírenme todos, porque si algo a mí me pasa o a mi familia es el vigilante y todos sus amigos serenazgos. Y le agradezco mucho y le disculpo y le pido disculpas los nervios que tengo, porque nunca he hablado en una reunión como esta, pero esto es más allá de lo que se puede admitir. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Silvia. Creo que de su intervención salen algunos temas muy valiosos. Es la primera vez que se tiene una reunión de esta naturaleza. Es la primera vez que la municipalidad tiene tantas reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana. Es la primera vez que se tienen reuniones descentralizadas como estas. Y esto no es para solamente escuchar y pasar el tiempo y se acabó después, sino para tomar nota de los que tienen la responsabilidad directa. Tenemos también al señor Rubén Grilo acá. Rubén, por favor, ponte de pie. Rubén Grilo es el subgerente de movilidad terrestre. Él tiene responsabilidades y con él ya estamos comenzando, todavía es una tarea que es incipiente, pero estamos comenzando... Siéntate, gracias Rubén, quería que te conozcan. Estamos comenzando a remover vehículos abandonados en la vía pública. Esa es una gran labor, titánica la labor, porque es difícil. Hay mucha gente que irresponsablemente y con poca solidaridad abandona sus vehículos. Entonces tenemos nosotros que buscar cómo trasladarlos a los depósitos con la legalidad del caso, porque todos sabemos que a la vuelta de la esquina salen las denuncias y las cosas relacionadas con... relación a estos vehículos abandonados. Ahora, usted ha dicho algo que es muy importante. Nosotros lo que queremos es generar confianza y queremos que la cultura de la denuncia sea una cultura que se dé en los ciudadanos. Hay mucha gente que no confía en la Policía Nacional y tenemos que decirlo con presencia de nuestros amigos, a quienes nosotros apreciamos y respetamos y que trabajamos conjuntamente con la policía. Pero lamentablemente hay una visión que tenemos que cambiar de la policía. Hay que generar más confianza, pero hay que generar también más confianza de nuestro serenazo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es alentar la cultura de la denuncia y la seguridad que esta denuncia va a su vez generar. Si usted denuncia, o si los vecinos denuncian a nuestra central de emergencia, eso alimenta nuestro mapa del delito. Pero si no se denuncia, el mapa del delito se alimenta mal. Es una tarea de todos. Si no, cerramos las puertas y esperamos estar en una situación de anomia social. Eso creo que nadie quiere. Todos queremos un compromiso real de trabajo por su ciudad, por la seguridad. Y eso es lo que estamos construyendo. Entonces, yo le agradezco porque salen ideas muy importantes de su intervención. La idea también es que nos sintamos cómodos, que no nos sintamos ni tensos ni nerviosos, sino que podamos expresar lo que pensamos. Hay una ONG que se llama Ciudad Nuestra, que ha hecho un trabajo, que dice que, a pesar de esta situación, la policía de Miraflores es la policía mejor vista por la gente. Y el serenazgo de Miraflores es el mejor visto por la gente. Porque hay un trabajo continuado que se está haciendo. Entonces, hagamos que no solamente nos perciban como buenos policías y como buenos serenos o como buenas instituciones, sino como instituciones buenas y eficientes y que nos genere cada vez más tranquilidad. Yo vivo acá a la vuelta y la verdad que yo soy una persona que camina por las calles. Varios vecinos me conocen acá. Fernando, que lo veo ahí parado, sabe, puede dar fe de eso. Yo camino como cualquier persona. No tengo una seguridad en nada. ¿Por qué? Porque me siento seguro y contento de mi ciudad. Sin embargo, reconozco que hay cosas que corregir y que mejorar. Por eso estamos acá. Gracias por su intervención. Había otras manos levantadas. Por favor, respetamos el orden. No sé quién me está ayudando. Señora, por favor. Buenos días, señor alcalde. Buenos días. Buenos días a todos. Soy Mari de Bu. Lo que quería contar en breve es tres episodios que hemos tenido. Uno que hace cuatro años... Levante un poquito la voz, señora, para que todos la podamos escuchar. Hace cuatro años nos fuimos a pasar Navidad donde mi suegra, regresamos y nos dimos con la grata sorpresa que nos habían robado todo lo de nuestra casa. Hace dos años más o menos yo he vivido en las Acacias en la cuadra 1. Tomamos un taxi en la avenida Mendariz y nos secuestraron a mi esposo y a mí tres personas en un carro. Gracias a Dios con todo lo que nos habían contado pudimos actuar bien y no mirarlo a los ojos, tratar de más bien ganarles el vivo a ellos porque en realidad ahí, como ellos estaban nerviosos, lo único que quedó es tratarlos de dirigir y fue así, gracias a Dios, que Dios me iluminó, los dirigí y fueron a todos los bancos que yo les dije y al final nos soltaron. Incluso les dije que por favor no nos boten al suelo porque sé que con el carro en marcha nos avientan o los avientan a todos los que la han robado y al final hasta me devolvieron mi cartera, mis documentos, todo. Pero fue algo tan terrible que nos robaron pero al final al bajar del carro como estábamos vivos y que nos hubiera pasado nada tuvimos esa experiencia pero bueno, le agradecimos a Dios. Hace un mes estaba con mi hija en el carro y tres en la luz roja bueno, era para Jesús María tres hombres han venido y uno por mi puerta otro se puso adelante y otro al lado de mi hija y han querido abrir el carro. Yo he tocado ahí mismo el claxon fuerte, fuerte estaba rodeada de carros pero nadie, nadie ni siquiera tocó claxon ni siquiera se bajó o algo porque yo sé que todo el mundo tiene miedo que le pase algo pero por lo menos dije si todos se bajan del carro bueno, al final este de todas maneras rompieron la ventana nos este nos quitaron las cosas nos robaron y todavía el delincuente bueno este dio un manotazo y todo pero lo que yo quiero decirles es que hay que tener más solidaridad ante los casos así si no se puede hacer nada se llama alguien o si no que que haya un valiente que se baje y le dé ánimos a todos para que que todos se bajen si tienen miedo de estar solos ¿no? pero estamos viviendo en una etapa muy difícil que que tenemos que cuidarnos y protegernos todos eso lo estoy diciendo porque veo que hay una indiferencia total y que nadie nadie ayuda yo lamentablemente también tengo que decir algo no denuncié el el secuestro porque le digo que después los nombres están ahí y si uno captura a esas personas lamentablemente pueden vengarse cualquier día como ha pasado con varias personas que ha habido que como tienen las direcciones los nombres y todo van y los mismos secuestradores se enteran y hacen hacen daño y se vengan ¿no? represalias entonces debían de tener una cláxula para que el denunciante se mantenga en privado y solamente se puede identificar a los culpables bueno después he tenido varios incidentes y si la el serenazgo ¿para qué? en cinco seis oportunidades que he tenido diferentes impases mi familia nos ha portado muy bien y en todo momento ha acudido rápido a nuestro auxilio y y eso es todo muchas gracias muchas gracias vecina eh fíjese que usted ha mencionado un caso último en Jesús María pero nosotros eso también lo hacemos como nuestro porque dicen que las personas inteligentes aprenden en cabeza ajena entonces nosotros pretendemos tener una inteligencia en lo que estamos realizando y no queremos tampoco caer en la soberbia y decir esto es un sitio donde no pasa nada hay que ser humildes y saber que tenemos problemas y que tenemos que trabajar para corregir estos problemas y ser mejores cada vez mejores estamos avanzando muchísimo pero tenemos que seguir caminando para llegar a la excelencia eso es lo que nosotros estamos buscando y la verdad que yo sí quiero seguir alentando la cultura de la denuncia para las personas como las que están presentes y los que nos están viendo a través de internet 313-3773 es nuestra central de emergencia 313-3773 cuando uno llama eso nos da una estadística y además una intervención nos permite a nosotros saber exactamente cómo están las cosas y nos permite alimentar verdaderamente nuestro mapa del delito por favor contribuyan con la municipalidad esto no les va a generar ninguna situación de riesgo como la que ha mencionado la señora o de miedo en cuanto a las intervenciones todo lo contrario esto es para poder intervenir y además tener información gracias no se había otros brazos levantados si por favor señor buenos días señor alcalde buenos días a todos soy Gonzalo Espinosa Saldaña vivo en el parque Marijal Castilla y este parque creo que es un parque un poco distinto a muchos otros de la zona porque es muy grande se presta mucho para la actividad deportiva y en el pasado ha sido prácticamente un campo deportivo han habido muchos grupos de muchachos jugando fútbol en las pistas en la terraza central en las terrazas auxiliares y en los jardines esto de acá se agrava en verano cuando juegan descamisados cuando se agregan las barras cuando se vende cerveza iba una señora a vender cerveza y con todo el lenguaje exaltado pues por las barras y el lenguaje eso es que los miembros de nuestra familia tienen que soportar esto es en el día hasta en la noche luego desde la madrugada empieza la actividad deportiva corriendo todo esto estaría muy bien si es decir la actividad deportiva atlética de la mañana de correr estaría muy bien si no hubieran casos en los que vienen a primero gritar reírse y después empezar a correr hay una actitud de mucha gente en ese parque que tiene una animadversión hacia los residentes cuando uno les reclama les pide una mejor conducta o les pide que no jueguen en las pistas la respuesta es la calle no es de nadie yo le digo que la calle es de todos entonces la tenemos que respetar han habido muchos robos en las casas de alrededor del parque luego lo de siempre consumo de cerveza de licor drogas sexo también entonces sobre estas condiciones luego déjenme decirle una cosa antes había un cartel que se puso de prohibido jugar fútbol primero y luego el cartel se cambió por uno de prohibido jugar fútbol excepto niños chicos lo cual me parecía muy bien porque que vaya un padre a jugar un poquito con sus hijos chicos o niños chicos me parece muy bien lo malo es el fútbol fuerte y todo lo que lo acompaña bueno este cartel sirvió para controlar esta actividad lo han sacado ahora hay sereno y puede controlar esa actividad ¿no? pero el sereno muchas veces no actúa si uno no le pide o no vienen si uno no llama al 313-3773 entonces nosotros nos tenemos que preocupar de nuestro parque sobre estas condiciones se quiere instalar en el parque juegos infantiles yo soy el que promoví y mandé una carta dirigida a usted pidiéndole que no instale los juegos porque los juegos traen cola en este parque por lo menos que se presta mucho para el juego de pelota los niños en este parque muchas veces vienen con hermanos mayores o amigos o parientes y empieza el juego de la pelota en otros parques no se presta mucho para el juego de la pelota en este parque Castilla sí he oído decir que el parque es para los niños y que por eso tiene que instalarse los juegos pero el parque es para todos no solamente para los niños para los jóvenes adultos y ancianos y repito el juego infantil trae gente mayor con pelota y yo he visto a muchachos jugando pelota y accidentalmente darle con la pelota a algún anciano le piden disculpas pero el pelotazo ya está dado y en algún momento puede llegar a hacer daño entonces somos aproximadamente actualmente ya somos más de 60 personas que se han ido agregando que no queremos esos juegos también porque los juegos no los aprovecha la población los residentes de la zona sino gente de afuera que no son del barrio y que generan otra clase de problemas también como dejar basura venir a comer hacer picnic etcétera yo en la carta he cometido una imprecisión he mencionado un distrito que de un distrito vienen bueno no es realmente así es de ese distrito y de muchos otros lugares que vienen a malograr un poco el ambiente el buen nivel del parque quiero por último mencionar que han habido muchos robos acá está el señor Nadal Paiva su casa ha sido robada aproximadamente seis veces creo seis veces le han roto la puerta últimamente el señor Llanoni le han roto la puerta una señora suiza en Manuel Almenara le han roto la puerta hablo de los últimos seis meses hay gente que va disfrazada es decir con niños con una mujer y aparentan ser una familia pero están observando y uno nota la gente que está observando en el parque se repiten los robos yo en nombre de estos vecinos y con el apoyo de Mabela Robles que le he conocido la presidenta de la junta de nuestra zona le pediría por favor que no instale estos juegos porque este parque no es como los otros el parque Leóncio Prado está más escondido no va mucha gente el parque de tradiciones ya es un parque muy público no se puede jugar fútbol es más difícil pero en nuestro parque el parque Castilla si se presta para muchas actividades y se hace un mal uso se va convirtiendo en un campo deportivo que queremos evitar también me han dicho no ahora están los serenos ellos van a a controlar todo eso de ahí bueno los serenos tienen muy poco tiempo yo le agradezco la presencia de los serenos tienen muy poco tiempo otro alcalde probablemente los pueda retirar considerando que hay otras zonas más importantes a las que cuidar no se puede garantizar una administración futura entonces debemos de realmente restablecer ese cartel posibilitando que los niños jueguen pero para evitar el fútbol fuerte y preservar el nivel porque el parque es un sitio para descansar de solaz no es para actividad intensa y evitar que no dar facilidades para que vayan delincuentes a observar nuestras casas muchas gracias bien muy agradecido vecino solamente quiero decirle que en ese parque que lo conozco yo hace 49 años porque yo vivía ahí muy cerca y ahora vivo acá en Roque Boloña o sea siempre está muy cerca de la zona y la conozco muy bien en lo personal estamos poniéndole mucho cuidado al parque hay más serenos tenemos un sereno permanente 24 horas ahí y estamos dándole un cuidado adecuado que puede mejorar sin duda siempre puede mejorar yo converso mucho con la regidora Olavide que vive ahí en el parque y también con el congresista Andrade que vive en el parque y ellos estoy seguro que nunca han visto consumir cerveza como usted lo menciona pero no dudo que eso se puede haber producido lo que sí quisiera pedirle es que si usted percibe una cosa de esta naturaleza nos avise por favor otra vez hay que alentar esa cultura de la denuncia porque tenemos que intervenir cuando las cosas no son con arreglo a la norma o que contravengan las buenas costumbres usted ha mencionado una situación de sexo en la zona creo que eso es un tema que contraviene la moral y las buenas costumbres avísenos por favor porque para eso estamos acá y lo que sí le puedo garantizar más allá de carteles y cosas es que nosotros tenemos una voluntad política férrea para trabajar por la ciudad por usted por los vecinos por todos nosotros porque queremos que Miraflores sea un lugar que cuando ya no estemos nosotros y estén las personas que nos siguen sea pues cada vez mejor ese es el compromiso de verdad que sí y por favor cultura denuncia alentemos esa cultura si encantado bien ese es un escúcheme una cosa yo soy una persona democrática he planteado esta posibilidad si la gente no quiere bueno se verá pues si no se quiere no se quiere si se quiere se pondrán los juegos habrá que ver eso en su momento pero yo creo que es un tema que no tendría que preocuparnos porque no es el tema central de hoy hoy hemos venido a hablar de la seguridad ciudadana podemos nosotros discutir otras cosas perdón en su momento señora cuando usted quiera intervenir encantado le daremos el uso de la palabra y escucharemos la voz de los vecinos porque todos tienen derecho a opinar eso es la razón por la cual hemos venido acá siguiente intervención buenos días mi nombre es Richard Corazau Guiseque soy vecino de Víctor Maldonado Vegaso varias veces hemos conversado entre mis vecinos y hemos visto que algo muy bueno que hay en Miraflores son las cámaras de vigilancia usted señor alcalde ha mencionado que hay 68 si mal no recuerdo cámaras y creemos que eso es algo que ayuda mucho a evitar robos la gente al ver cámaras es algo muy disuasivo y cometido algún problema alguna infracción también ayuda a detectar qué fue dónde fue el problema quién lo ocasionó etcétera entonces nos gustaría que eso se incremente sabemos que es difícil no es tan fácil incrementar eso pero quizá haya una posibilidad técnica de que algunos vecinos instalen por su cuenta en sus casas cámaras evidentemente con asesoría técnica de la municipalidad de tal forma que esas cámaras estén debidamente orientadas y que eventualmente ante una necesidad la información recogida por esas cámaras pueda ser transmitida a la municipalidad y utilizada para sus fines de seguridad aquí la municipalidad tendría que dar las pautas del caso para hacerlo lo más eficaz posible el sistema y que realmente se acople este sistema junto con las cámaras propias de la municipalidad eso ayudaría muchísimo pero sería interesante la asesoría como decía de la municipalidad para realmente sacar el mayor provecho posible en muchas casas del vecindario se cuenta con internet y no es es cada vez más barato el adquirir una de estas cámaras y acoplarla al sistema de internet y poder eventualmente transmitir información de ser necesario gracias gracias a usted vecino ese es un aporte interesante que estamos nosotros evaluando quiero decirle que próximamente vamos a tener dos cámaras más vamos a llegar al número de 70 y para el próximo año nuestro objetivo es llegar a 100 ese es el objetivo del próximo año y así ir creciendo año a año para tener cada vez más cámaras por lo menos de la municipalidad sin perjuicio de evaluar la propuesta que me parece muy interesante hecha por usted de poder tener las cámaras particulares interconectadas al servicio si hoy en día podemos transmitir desde acá del parque la sesión del comité de seguridad ciudadana y esto está siendo visto no solo en las casas de los vecinos acá en Miraflores sino a nivel del mundo en cualquier parte del mundo nos pueden ver en este momento por qué no pensar también en interconectar las cámaras particulares a un servicio de vigilancia global muy agradecido siguiente intervención según señora por favor señora Prótsil además como dije al principio veía que estaban algunos papás de amigos míos del colegio así es claus bueno yo quiero hacer un pedido que estoy haciendo hace años que sé que no es ahora el momento pero si no cuando cuando van a poner una vez un semáforo en Roca y Bolonia no hay ni un semáforo desde Tomás Mazano hasta República de Panamá que hay del peatón que tiene problemas que no puede cruzar rápido pero hay horas en la mañana y en la tarde y es imposible cruzar que me pueden decir al respecto porque lo estoy pidiendo hace años de años de años no sé a cuántos alcaldes ya he pedido esto inclusive ahora que hemos tenido al vecino nuestro ministro de transporte igual fue una vez a las 6 y media de la mañana que no hay tráfico y se cayó nuevamente al piso así que lo pido ahora por favor que hacemos porque hay mucha gente nosotros somos mayores hay gente que ya no puede caminar rápido y no hay forma de cruzar a ciertas horas entonces yo creo que ahí necesitamos un semáforo acá en Tomás Mazano han puesto dos aparte de los semáforos que hay dos semáforos peatonales cuando lo van a hacer acá en Roca y Bolonia bien pero una cosa que quería decir regresando a la inseguridad bueno todos hemos sido objetos de robos ahorita hay robos con la gente al dentro usted lo debe saber general que ha pasado porque donde amigos de nosotros han entrado el domingo a las 5 de la madrugada con toda la gente en la casa así que ha sido una experiencia horrible para ellos bueno y después tengo que decir otra cosa a mí me robaron hace un mes en VONC pero tengo que agradecer a la policía acá en nuestro comisario me ayudó mucho para poder rápido recuperar mis papeles y todo eso sí tengo que decirlo eso es todo pero sí por favor cuando van a contestar los semáforos señor Prozel gracias por su por su pregunta y por su inquisición a la respuesta rápida fíjese al igual que el vecino Espinosa que tiene una inquietud absolutamente válida con el tema a pesar de que no es un asunto relacionado directamente con seguridad ciudadana yo he anotado acá su inquietud estoy anotando también voy a verlo con los técnicos porque este es un tema bastante complejo no solamente poner un semáforo por ponerlo porque estoy seguro que si ponemos un semáforo no digo en el caso de Roque Boloña pero si ponemos un semáforo en un sitio donde nos puedan pedir los vecinos sin un respaldo técnico atrás podríamos estar generando otro problema entonces déjeme estudiarlo ese es mi compromiso con usted con los técnicos y personalmente me voy a estar comunicando para darle la respuesta ¿cuál es la otra pregunta que había? perdón señor por favor señor alcalde me permite digamos hacer lectura de unos puntos relacionados con esta reunión a fin de no tomar más tiempo digamos del necesario primer punto exceso de velocidad ya lo han mencionado para poder Mario Ramírez Avendaño vivo en la cuadra 9 de Roque Boloña en un edificio exceso de velocidad de vehículos que transitan por la avenida Roque Boloña sobre todo en el carril de sentido este oeste sugerencia colocar avisos regulando la velocidad y efectuar controles disuasivos esto ya se ha mencionado estoy reiterando vigilancia en el parque Inca Garcilaso de la Vega es esporádica yo soy vecino que da al parque y puedo apreciar mi sugerencia es intensificar la vigilancia en la mañana mediodía y en la tarde en forma esporádica puede ser no permanente pero eventualmente que se acerquen digamos a la zona incumplimiento de la ordenanza municipal por algunos propietarios de perros que ingresan al parque Inca Garcilaso de la Vega y no recogen los excrementos de sus mascotas atentando contra la salud de las personas que visitan el parque especialmente a los niños tenemos un nido que funciona ahí frente al parque y yo observo que los niños salen a jugar en esa área entonces hay que ser estrictos yo creo que digamos si hay una ordenanza y hay multas que están escritas estas se deben hacer cumplir lo más simple yo creo que no hay otra a los infractores hay que digamos castigarlos multarlos falta de iluminación en el perímetro del parque Inca Garcilaso de la Vega este es un asunto digamos de la zona o sea yo estoy sugiriendo digamos como son pocos los propietarios que tienen instalado un foco de luz en las puertas que dan al parque mi sugerencia es pedir a todos los vecinos cuyas viviendas dan al parque que instalen iluminación en sus respectivas puertas de postigo contribuyendo de esta manera a mejorar la seguridad nocturna yo le voy a hacer entrega señor alcalde de una copia de estos puntos que estoy mencionando 5 deterioro del pasto del parque de este parque Inca Garcilaso de la Vega ocasionado por los peatones que no usan las veredas y transitan cortando camino en diagonal entre los ingresos de la avenida Roca y Boloña y la calle Castro Iglesias mi sugerencia es reponer el cerco metálico en el lado del parque paralelo a la calle Castro Iglesias que fue retirado durante la anterior gestión municipal 6 las rejas y puertas metálicas que permiten el ingreso al parque Inca Garcilaso de la Vega a las 7 de la mañana y se cierran a las 7 de la noche se encuentran en muy mal estado con el riesgo de caerse ya hubo ingreso de personas que han forzado la reja del lado norte mi sugerencia que se cambien las rejas y puertas del parque para resolver el riesgo de posibles ingresos de delincuentes las últimas son sugerencias una sugerencia es los simulacros de sismos deben repetirse por lo menos dos veces al año y con el respectivo monitoreo del personal capacitado de la oficina de defensa civil de la municipalidad a fin de preparar a los ciudadanos que viven en el distrito para actuar en caso de desastres siguiente sugerencia que la municipalidad coordine de acuerdo a las disposiciones complementarias de la ley 28 879 ley de servicios de seguridad privada el registro y la capacitación gratuita por la discame del personal que brinda servicios de vigilancia privada a viviendas y a establecimientos en general existentes en el distrito a través de empresas de seguridad y en forma individual y por último que la municipalidad coordine con el cuerpo general de bomberos voluntarios del Perú la realización de campañas de difusión ciudadana y programas de capacitación contra incendios para el personal de vigilantes privados del distrito bien muy agradecido señor Ramírez lo han lo han escuchado atentamente el señor Juan Carlos Campos Secle subgerente de defensa civil que ha tomado nota de esto también el coronel briseño lo veo a Rubén Grilo que está ahí atrás también que ha notado los temas relacionados con tránsito y hay algunos otros funcionarios que no están presentes acá pero que están siguiendo la transmisión porque el compromiso de los funcionarios ha sido seguir la transmisión por internet y acá también hay una serie de pedidos que están relacionados con nuestra subgerencia de desarrollo perdón de servicios a la ciudad nuestra gerencia de servicios a la ciudad y también tenemos al señor Manucci que está encargado de los temas que son de naturaleza de limpieza de orden en los distintos parques él ha tomado también atención de varias de las cosas que usted ha mencionado pero esto queda como un documento de trabajo muy agradecido seguimos con el orden establecido hay una señora que hace rato la veo levantando la mano no sé si le han tomado el pedido sí gracias señor Yerena un caballero es usted amable señor alcalde primero para felicitarlo porque es muy bueno estas reuniones nos permiten expresar a todos los ciudadanos que vivimos acá yo vivo en el inmueble 130 área al lado del grifo antes de que se hiciera la remodelación yo tenía jardineras nos da su nombre señora yo soy María Calafatovich María Calafatovich gracias este bueno suprimieron las jardineras porque lógicamente se cambió la fachada de la avenida el problema que yo he tenido es que mi árbol estaba pegado yo tengo un árbol en la puerta de mi casa estaba pegado al cemento y todo lo habían llenado de cemento hice varios reclamos desde el mes de mayo y por fin le abrieron un hueco y lo dejaron como un hueco entonces la gente llenó le hicieron el borde que debe tener toda jardinera al árbol pero lo dejaron pegado al cemento sigue actualmente mi árbol pegado al cemento yo les dije que le abrían un poquito para que se oxigenara y hasta ahora no han hecho nada Roberto perdón señora Roberto levanta la mano para que te vea la señora acá vamos a solucionar directamente el tema con el señor Roberto Manucci después de su intervención solo termino la idea para que usted tenga ya el compromiso muy bien después de la intervención el señor Manucci se va a acercar para conversar gracias muy amable el segundo punto es el siguiente cuando hay un grifo los espacios más o menos de 20 metros deben estar pintados de verde amarillo para que no se estacionen los carros pero los carros se estacionan no respetando esa disposición entonces quisiera si es posible que se pintara nuevamente porque antes estaba de amarillo esa parte para que no se estacionen los carros 20 metros a cada lado de un grifo debe haber un espacio por la misma disposición que existe eso es todo señor alcalde muy amable muchas gracias ha tomado nota también el señor Grillo del tema del pintado hay que analizar si es eso de acuerdo con el reglamento de tránsito viable señor Irena por favor buenos días soy Orlando y eres en la zona 13 en realidad vengo a hablar a nombre de una vecina que anoche he tenido oportunidad de conversar y ella me ha pedido por favor si es un tema de seguridad ella vive en la avenida Benavides y tiene problemas al momento de salir que hay carrera de los micros me dice debe haber alguna forma de regular esto similar a lo que se ha hecho en la avenida Larco porque hay momentos en que los micros hacen una carrera entre ellos mismos ese es un tema que quería presentarle el otro asunto es que como todos saben se ha aprobado la adquisición de vehículos dentro del presupuesto participativo pero tenemos un parque de vehículos usados y motocicletas también que creo que deberían saber los vecinos debe haber forma de recuperar alguno de ellos y ponerlos al servicio de serenazo y si es posible darle facilidades a la policía para que pudieran alguno de ellos ser prestados alquilados incorporados en alguna forma para que nuestra policía la comisaría de San Antonio tuviera disponibilidad eso es todo gracias muy agradecido vecino dos cosas me generan dos reflexiones me generan su intervención la primera en relación al tema del canal segregado de la avenida Benavíez es un tema que hace algún tiempo estamos analizando también el espacio no es muy ancho como para hacer un canal segregado exclusivamente para el tema de los micros pero yo le he pedido un análisis al señor Grilo de esta situación y es muy probable que tengamos alguna respuesta en los próximos días con relación a esta segregación para los vehículos públicos y en relación al tema de las flotas vehiculares es cierto tengo que reconocer esto fue hecho en la época de la gestión del ingeniero Andrade se ayudó mucho a la comisaría a repotenciar sus vehículos nosotros todos los vehículos que tenemos los estamos usando no nos sobra ninguno ahorita los nuestros o sea no podríamos disponer algún vehículo de los que estamos usando para la comisaría pero si está el compromiso hecho y lo hemos conversado más de una oportunidad y ya hemos realizado algunas reparaciones inclusive también de unidades bomberiles no me dejará mentir el comandante Menacho que hace principios de año hubo una unidad de los bomberos que salió muy rápido se le cruzó un auto y la unidad quedó muy golpeada inclusive con personas adentro de los bomberos perdón Menchola le cambié el apellido discúlpeme este me están jalando las orejas entonces reparamos muy rápido también esta unidad porque la policía y los bomberos son parte de nuestra comunidad entonces hay ese compromiso de todas maneras gracias por su intervención había alguna otra persona de este sector veo que no hay mucha intervención perdón señor por favor caballero muchas gracias señor alcalde soy José Luis Ure Tureta vecino de Miraflores por 57 años durante 57 años ahora presidente de la zona 12 ya voy a terminar y voy a comentar algo de carácter general y lo más breve posible en la forma más breve posible sé que hay medidas que se toman por seguridad pero que requieren tiempo porque la técnica de apoyo el aspecto logístico no va a permitir quizás que lo que queremos tener en nuestra ciudad llegue hoy o mañana pasado creo que lo más importante es la participación de los ciudadanos y desgraciadamente mi experiencia personal nuestra experiencia porque es mi grupo el que ha trabajado en esto y con quien me reúno todos los viernes semanalmente hemos notado que después de mandarles 7, 14 mil circulares los vecinos no han reaccionado se nota realmente y esto es un hecho una falta de interés en nosotros mismos desgraciadamente es así y digo por ejemplo que hay que tomar una medida muy particular serenazgo nos está ayudando la policía nos está ayudando pero ¿qué hacemos ahora en este trance? esas medidas mediatas para mí o para nosotros quiere decir que hay medidas que pueden ser inmediatas y que nos puede permitir ir ganando tiempo y parte de eso es la educación de nosotros educarnos nosotros en que debemos participar con la municipalidad y con las autoridades y tener valor para hacerlo y hablo con experiencia de 20 años ya lo sabe el señor alcalde he hecho documentos he presentado una serie de cosas hemos presentado una serie de cosas y realmente en este barrio de aquí del Rosedal Manuel Augusto La Chea por 20 años no entraron ladrones bueno si trataron de entrar pero se encontraron con una pared porque los vecinos estuvimos unidos hasta tres asesinos argentinos fueron chapados repito esto a cada rato porque parece que los vecinos no dan crédito a estas cosas y creo que bueno es lo que quería comentar el señor alcalde yo realmente he escuchado muchas opiniones aquí pero por ejemplo la comunicación discúlpeme usted que le toque este tema pero cuál es el mejor medio de comunicación por más que hagamos estas reuniones hay mucha gente que no se adapta a la parte cibernética de las comunicaciones siempre he mantenido y sostenido que la mejor forma de llegar a nuestro pueblo a nuestra ciudad son las parroquias las confesiones no digo parroquias solamente católicas confesiones porque si ganamos la aceptación de los párrocos y seguir la política que ellos tienen de sus autoridades eclesiásticas entonces ellos son los que más fácil llegan a nosotros entonces ejemplo mañana hay una un apoyo de medicina de la municipalidad un examen médico que vamos a tener aquí en el parque Cisneros justo en mi zona en nuestra zona este gracias al párroco de San Antonio en su boletín semanal ya salió la información con hecho se han enterado por lo menos tres mil personas y aquí entonces aprovechamos y el boletín que debía haberse ido a la parroquia de San Carmelitas le hemos dejado aquí en Santa Rita ha permitido otros tres mil esperamos que mañana sea un buen día de éxito para el apoyo que está dando la municipalidad muchas gracias muchas gracias don José Luis yo sé que usted es una persona muy comprometida con su trabajo su participación pero a mí me place ver tanta gente hoy día aquí en este parque eso es una muestra también de compromiso vecinal eso es lo que queremos generar un compromiso vecinal y de las autoridades para tener una ciudad cada vez más segura fíjese al principio de la reunión nosotros hemos dicho que producto de estos comités de seguridad ciudadana van saliendo nuevas ideas los 29 comités que hemos tenido ya y dos descentralizados este es el segundo segundo comité descentralizado que nunca antes se hizo una cosa de esta naturaleza es la primera vez que estamos llegando tan cerca de la gente nos permite que sean las propias personas que son los que más saben de las necesidades de sus espacios los que generen estos efectos o estos compromisos me parece interesantísimo lo que usted acaba de mencionar nosotros estamos preparando y se ha dicho hace un momento una cartilla para que llegue a los distintos niveles de ciudadanos que tenemos entonces de repente podemos utilizar el canal de las parroquias para que estas cartillas sean debidamente repartidas y hacemos una alianza estratégica con las parroquias o las confesiones quiero también contarle que yo me he reunido con los párrocos los he juntado en mi despacho lamentablemente no llegaron todos pero a todos los párrocos se les invitó para tener una reunión donde entre otras cosas íbamos a hablar de temas de seguridad ciudadana también y estamos invitando no solo a las confesiones católicas sino a otras confesiones abiertamente porque nosotros somos autoridades de todas las personas que viven sin distinción de credos razas sexo aquí en la municipalidad entonces gracias por ese aporte es muy valioso lo vamos a atender y veo que el coronel Briceño está tomando nota de esto acuciosamente había otras intervenciones por favor señor Rudy buenos días mi nombre es Rudy Rodas zona 12 de Miraflores señor alcalde cuatro puntos muy precisos primero hay una cantidad enorme de personas ajenas al distrito a los vecindarios que reglan la ciudad sistemáticamente personalmente he llamado innumerable cantidad de veces a serenazgo denunciando el hecho y desgraciadamente o la atención no es inmediata pero creo que habría que poner un poquito más de énfasis coronel Briceño en que estas personas que no pertenecen a un barrio dado que no están haciendo algo que esté justificado estén tocando puertas o merodeando los vecindarios más aún hay muchos casos de personas que se mimetizan se disfrazan de obreros de construcción se disfrazan de jardineros y sirven para datear acerca del actuar de los vecinos segundo punto respecto a su inquietud de cómo remover carros en la vía pública es muy simple se pone una ordenanza en la cual se va a limpiar determinadas aceras aquellos carros que quedan abandonados se recogen y se remueven a título de limpiar esa área tercero el próximo día 28 de agosto se va a celebrar en nuestro distrito la procesión de la bandera que va a recorrer las calles de Mendiburu hasta el parque agrado donde habrá una ceremonia quisiera hacer hincapié en que se dé la seguridad del caso para este desfile y en último punto era el de a nombre de la asociación cívico patriótica reiterarle nuestra invitación para que encabece esta procesión ustedes sus regidores el señor Andrade también será muy bienvenido y para todos los vecinos en general tratándose de un acto patriótico muy emblemático y representativo gracias muchas gracias vecino rudy rodas el coronel vicino tiene algo que comentarle pero yo aprovecho también brevísimamente fíjese todos los eventos que se realizan en el distrito son de alguna manera conocidos por el comité de seguridad ciudadana y se genera el compromiso de atención de estos eventos entonces bueno que usted recalque este paseo de la bandera en la zona de Santa Cruz calle Mendiburu porque vamos a prestarle la debida seguridad a través de las comisarías y a través de la seguridad ciudadana que realiza Serenazo eso por un lado y por otro lado creo que es importantísimo también conocer que si tenemos una ordenanza que nos permite remover los vehículos la estamos usando el problema es donde los depositamos ahí es donde se comienzan a generar las problemáticas del caso porque hay que dejarlos en depósitos seguros y legalmente que puedan aceptar ese tipo de vehículos que están en la vía pública y no vehículos que son removidos por las grúas de la Policía Nacional entonces ahí tenemos una situación que estamos ajustando un poquito más coronel por favor usted tenía solo para hacerle conocer que se ha coordinado con el señor Porto Carrero se ha apoyado con el tema de ponerlo en coordinación con la Policía Nacional para que venga una parte de la banda y nosotros por parte de Serenazgo vamos a poner la Custer para que apoyen el recojo de ese personal de la banda y también que está dispuesto al servicio de seguridad y una participación activa más bien del área de Serenazgo ya he tenido tres reuniones al respecto con el señor Porto Carrero para que esté más tranquilo bien muchas gracias señora por favor buenos días mi nombre es Graciela Fernández Maldonado vivo acá nomás a dos cuadras yo siempre vengo por este parque para pasear a mi perro que se yo todo lo que ya han dicho que no recoge la gente las heces de los perros no quiero hablar quiero hablar que en esta zona yo cuando vengo en la noche no puedo pasar por ahí ahí hay parejas parejas que no sé están chapando haciendo sabe Dios qué gente que da miedo todos los vendedores de acá los que venden los cambistas los ambulantes no es que vienen acá a hacer sus necesidades también lo he visto yo lo he visto levantándose el pantalón no lo he visto haciendo pero supongo y entonces yo pienso que allí deben de poner un par de postes de luz para iluminar esa parte porque de verdad que yo cuando vengo en la noche a mí me da terror pasar por esta esquina entonces yo no sé si eso es seguridad pero creo que sí que necesitamos iluminación en esa zona esa zona de allá gracias gracias señora sin duda el tema de la mejor iluminación es un tema de seguridad ciudadana vamos a tomar cartas en el asunto vamos a enviarle una carta a luz del sur para promover esta mejora en el espacio que usted ha mencionado alguien más tenía luz perdón la vecina qué tal buenos días yo vivo sí mi nombre es civil sueguer bertel yo vivo aquí en el edificio de la espalda y hablo por los vecinos que habitamos este edificio pues la verdad tenemos serios problemas todos los días se nos están poniendo papeletas de infracción de tránsito a nosotros los dueños porque no nos podemos estacionar lamentablemente no nos podemos estacionar en la pista porque en numerosas ocasiones los carros que retroceden del estacionamiento de Wong nos chocan y no nos cubren Wong no nos ayuda para nada en obligar al cliente a que nos pague el daño causado a nuestros carros lamentablemente la gestión anterior diseñó estas veredas bien bonitas de ladrillos pero también bien anchas entonces realmente la calle esta esquina de acá se ha angostado y nosotros los vecinos estamos desesperados porque si nos estacionamos en la pista nos chocan ahorita ahorita hace media hora que estoy esperando Serenazgo ha traído un policía para que me ponga una infracción tengo gente acá atrás que vive conmigo y que también le han puesto las mismas infracciones yo creo que debe y es todos los días o sea es todos los días infracción tras infracción y yo creo que si es que se sabe que tenemos aquí gente que vive y que no tiene como estacionarse en la pista o al borde de la vereda porque nos chocan porque WON realmente no hace nada entonces honestamente la policía podría de repente creo yo tomar datos de los carros que se estacionan ahí que son de los dueños porque la verdad ahorita mientras que yo tenía este problema para todo esto creo que acá está el mayor el encargado de la comisaría de San Antonio ¿verdad? buenos días el señor Anicama el oficial Anicama me ha faltado el respeto me ha agarrado a gritos ahorita hace media hora a mí y a mi hermana y la verdad es que creo que se nos pueden decir las cosas de buenas formas pero muy aparte de eso porque es una falta de respeto de un efectivo quiero decir que está realmente siendo algo totalmente perjudicial para nosotros como vecinos que se nos ponga papeleta todos los días porque es todos los días y sin embargo a la gente que se estaciona de Wong en mi vereda perdón 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 un momentito déjeme terminar un segundo sin embargo las personas quiero proponerle una idea sí pero un momentito sin embargo ahorita hace 5 o 10 minutos antes de que yo me estacionara gente que viene a comprar a Wong se estaciona en mi vereda y como son gente de Wong el serenazgo o el efectivo que está siendo contratado por Wong no los mueve no los mueve de mi vereda uno no puedo salir son cientos los problemas que tengo todos los días de pedir por favor a la gente que se mueva para yo poder sacar mi carro mi cochera y dos cuando me estaciono al borde me vienen y me ponen una papeleta y no es a mí tengo gente acá un montón de gente del edificio serenazgo exacto el efectivo ha llamado a serenazgo para que transporte un policía para que venga a ponerme la infracción a pesar de que todavía encima se me falta el respeto me permite hacerle la propuesta por supuesto si está el señor Rubén Grilo Rubén por favor ponte una vez más de pie quiero que la señora te conozca voy a generar voy a generar una reunión con el señor Grilo con ustedes como vecinos con los comercios para buscar una inteligente forma de convivencia y también con respeto de las normas de tránsito porque muchos vecinos nos están pidiendo que pongamos orden a los temas de tránsito y a los temas de mal uso de los espacios públicos entonces justamente esto es producto de una situación de esta naturaleza Rubén me gustaría que coordines con la señora Sueger para que se haga una reunión con los vecinos con la gente de UOM y que busquemos una situación de convivencia pacífica adecuada con respeto a las normas de tránsito y que todas estas cosas sean beneficiosas para el grueso de las personas que vienen al centro comercial creo que ahí va a estar la solución gracias quien más estaba con la mano levantada en el orden por favor yo no estoy llevando el orden ahí si por favor Ana María también lo estoy viendo al doctor Sánchez Palacios que está levantando hace rato la mano o sea que por favor adelante adelante buenos días mi nombre es Aurelio Echecopar soy vecino vivo al frente del parque Mariscal Castilla quisiera hablar sobre cuatro puntos voy a tratárselos muy brevemente uno vivo en el edificio tal vez el más antiguo el primero que se construido en el parque en el tercer piso no fue durante su gestión el año pasado robaron nuestro departamento por lo tanto si hay este delincuencia acá todavía como le repito estoy en el tercer piso robaron cosas voluminosas entre ellas fue un televisor de 42 pulgadas no tenemos ascensor como lo sacaron durante tres pisos a las 5 de la tarde lo sacaron por el parque nadie vio nada absolutamente nadie los serenos que estaban por ahí no vieron hice la denuncia solo para ubicarnos esto fue un día de semana fue un fin de semana 10 semanas 10 semanas 10 semanas 5 de la tarde 5 de la tarde más o menos fui a la comisaría que queda acá al costado de la la tomás marzano hice la denuncia como el robo era mayor lo derivaron a la a la dirobe me parece que fue en la comisaría de miraflores donde está al costado del correo a la dimitri perdón mi sorpresa fue que a los 3 días cuando fui a solicitar la copia certificada de la denuncia en la comisaría de acá de miraflores me da la impresión que en la calle Ricardo Palma hay una casa que la alquilan los sábados en las noches para fiestas casi todos los sábados hacen fiestas con volúmenes muy altos hasta las 2 3 de la mañana y no nos deja dormir no sé si algunos vecinos que están por acá que están por acá lo pueden ver si le rogaría señor alcalde que vea si que efectivamente se están alquilando casas perdón no sé exactamente porque si siento la bulla detrás de mi casa pero debe ser al frente del colegio San Jorge o por alguna de esas casas si les pediría que averigüen a ver quién está alquilando su casa para fiestas en las noches también al coronel Briseño que haga un mapeo un rastreo de nuestra alerta de seguridad miraflores porque mucha gente que puede haber llamado puede haber dado el dato de dónde están percibiendo esta situación para poder coordinar y hay que verificar le voy a pedir también al doctor mesa que es nuestro gerente municipal que él coordine con la gerencia de fiscalización para que haga una rápida inspección en la zona y vea porque no es dable que una casa se esté alquilando sistemáticamente para hacer fiestas eso estoy absolutamente con usted correcto vamos a cortarlo muchísimas gracias el tercer punto es la avenida roca y boloña en su gestión anterior se arreglaron todas las calles que eran paralelas y transversales a la roca y boloña y están quedando muy bonitas en esta gestión veo que estamos parchando la avenida roca y boloña es decir han hecho cuadrados rectángulos están parchando acá arreglando por acá llevamos como 3 meses mi impresión es que realmente la roca y boloña deberían repararla totalmente porque es bache tras bache tras bache tras bache no sé el presupuesto que esto signifique pero me da impresión de que estamos haciendo parchecitos por todos lados y que un año después todo eso va a quedar destruido si me permite el explico si adelante lo que se está haciendo fíjese da esa sensación o puede dar esa sensación yo mismo he conversado con nuestros funcionarios les hemos dado instrucciones de que sean mucho más comunicativos en lo que se está realizando porque no ha habido esa comunicación con los vecinos aun cuando no es un tema de seguridad aprovecho para tocarlo porque si me interesa que los vecinos estén debidamente informados que se está haciendo con roca y boloña roca y boloña es una avenida que no se ha tocado en un buen tiempo y lo que hemos comenzado a hacer y usted lo debe haber notado primero hemos reparado los jardineles internos pero antes que eso hemos reparado cada intersección que había que tenía unos cortes por donde se había puesto las canaletas de la luz que habían sido dejados durante ocho meses tirados eso se reparó de ahí vino la reparación de cada uno de los jardineles internos porque roca y boloña las bermas internas se ría no por goteo no por aspersión sino por inundación todavía usamos esa técnica ahí entonces cuando llegue el agua esta agua si no está debidamente canalizada termina rebalsando y llegando a la pista genera un daño entonces hemos reparado primero todos los jardineles eso está absolutamente cumplido de ahí se ha hecho un mapeo de los baches y se está atacando cada uno de los baches con cemento después que esto esté mapeado o mejor dicho totalmente atendido el mapeo se va a poner una capa de geomembrana un geotextil a lo largo de las 12 cuadras para darle una unificación al tema y después encima de la capa de la geomembrana va a venir una capa de brea como corresponde cuando terminemos y ahí si les pido un poquito de paciencia por favor porque yo mismo estoy impaciente con esta obra originalmente ese parque fue un vivero de árboles correcto y cada árbol y cada árbol tenía un nombre y un foco que lo alumbraba y que se podía digamos hacer turismo y explicar a la comunidad la cantidad de especies que hay en esos árboles inclusive como una anécdota hace un par de años yo doné un pino también ahí y lamentablemente el pino duró un mes cuando creció un poquito conversé con unos serenos un día que no lo vi me dijo no es que la regidora tal lo haya ordenado que se lleve a su casa no fue con su gestión pero digamos me puede dar el nombre se lo voy a agradecer porque no lo tengo lamentablemente no lo tengo trate de encontrarlo porque si fuese así esa es una apropiación ilícita lo sé y eso no lo vamos a permitir lo sé lo le digo no fue con su gestión fue la gestión anterior pero igualito pero igual sentí la sensación de que algún vecino que estábamos donando una especie más un árbol más que todos los días lo caminaba y lo veía como crecía un día desapareció a lo que quiero llegar es ese parque tiene más o menos tres hectáreas con como les digo son 27.700 metros cuadrados su función principal es la de un vivero por lo tanto si les pediría también que analicemos bien si es que queremos insistir con la idea de los parques porque vamos a destrozar la finalidad o perdón de los juegos porque vamos a deteriorar la idea fundamental de ese parque muchas gracias señor alcalde muchas gracias vecinos gracias a usted alguna otra intervención por favor el doctor Sánchez Palacio señor alcalde buenos días buen día Manuel Sánchez Palacio es vecino de este parque yo quería informarle que las rejas de este parque las hemos puesto los vecinos y son las segundas rejas que ponemos porque las anteriores en otra gestión las hicieron retirar entonces yo hace poco las he hecho pintar las puertas las dos puertas entonces no debemos esperar todo del municipio nosotros también podemos colaborar de alguna manera en lo que se refiere a nuestro ámbito más cercano que es el caso de este parque en las noches hay una persona que las cierra en las mañanas las abre muy temprano y eso evita que haya aquí fumadores y otro tipo de actividades nocturnas esto es parte de la seguridad y lo que le digo esto por la preocupación de que no las vayan a retirar como ya sucedió en el pasado que retiraron las rejas y después no estaban tampoco en el depósito municipal entonces esas rejas son del vecindario nosotros la cuidamos y es una medida de seguridad quiero terminar esto señor agradeciéndole su presencia agradeciendo esta posibilidad de que los vecinos podamos expresarnos agradeciendo la posibilidad de enterarnos también de los problemas de otros y yo pido que creo que le damos un muy fuerte aplauso a nuestro alcalde para apoyar su gestión muchas gracias muchas gracias gracias doctor aprecio aprecio mucho su agradecimiento y eso lo único que hace es comprometerme más con los vecinos y como persona que quiere mucho al distrito decirle que yo me pongo los zapatos de cada uno de ustedes y cada problemática de ustedes la siento yo como si fuese una problemática propia también quiero darle la tranquilidad que las rejas no las vamos a retirar eso es un tema muy claro hemos normado hace poco el tema acá hay dos regidoras que no me dejarán mentir la regidora Chauca y la regidora Olavide hemos normado los temas relacionados con el uso de las rejas en los parques porque usted como hombre de derecho sabe que siempre hay las personas que hablan de libre tránsito y entonces el conflicto del derecho de libre tránsito versus el conflicto de la seguridad como un derecho universal bueno la cosa es que hemos generado una ordenanza muy interesante que nos permite que aquellos parques donde ya tenemos rejas mantener la costumbre que se ha ido dando ahí porque eso abona a un tema de seguridad sin duda que sí y en ese sentido despreocúpese mantenemos las rejas vecino señor alcalde muy buenos días le agradezco que haya convocado a todos los vecinos nos puede dar su nombre por favor mi nombre es Augusto Vizcarra Augusto Vizcarra gracias yo soy vecino de la avenida Roque Boloña en la cuadra 9 existe un peligro inminente de un desplome de una edificación construida sin plano sin licencia municipal en forma arbitraria y nosotros hemos estado realizando una serie de gestiones ante el municipio y bueno hasta el momento esa no se ha procedido a la demolición pese a que lo hemos solicitado es un peligro no solo para nosotros que habitamos en este edificio sino es un peligro para la gente que está pasando por la calle porque la construcción realizada sobre los aires del primer bloque se está a punto de desmoronar es un peligro y es un atentado contra la seguridad ciudadana gracias muy agradecido si esa es una problemática que observamos en el edificio de la cuadra 9 que usted menciona en el cuarto piso una construcción bastante precaria viene de algunos años atrás y créame que nuestra preocupación también es por el mantenimiento de las áreas que han sido debidamente autorizadas ustedes creo que conocen mi intervención con relación no voy a poner nombres porque yo no quiero afectar ninguna ninguna imagen ni ninguna calidad pero ustedes saben de mi intervención con relación a un hotel importante en el distrito de Miraflores que tuvo dos pisos de más y nosotros hemos hecho que se demuelan porque aquí las normas se cumplen en Miraflores y no hay ninguna situación de privilegio porque fíjese si las cosas solamente se dan para algunos pocos esos son privilegios ya no son derechos y nosotros tenemos que cumplir los derechos entonces eso es algo que también nos preocupa sin duda como parte de la municipalidad vecino por favor su nombre señor alcalde ante todo muy buenos días señor congresista señoras autoridades vecinos todos primero para nos da su nombre mi nombre es Mario Bu Vargas y vivo acá en este edificio estoy vecino de acá de este parque temporalmente porque mi casa está en las Acacia 160 y yo conversé con usted señor alcalde poco antes que usted se hiciera cargo de la alcaldía aquí en la esquina en la calle con mi señora esposa nosotros somos los asaltados los secuestrados y todas las cosas que se han dicho acá yo creo que eso configura el clima que lamentablemente está viviendo nuestra sociedad sobre eso quiero hacer quiero hacer muy brevemente un par de sugerencias la primera es que dentro del clima que vivimos necesitamos comunicarnos permanentemente y como bien lo han dicho las personas que me han antecedido entre los vecinos y las autoridades una forma una forma práctica y es una sugerencia de llegar a ustedes sería a través del serenazgo yo quiero felicitarlo a usted porque el serenazgo en nuestro caso muy particular siempre siempre ha funcionado en forma muy oportuna y dicho sepaso los serenos de Miraflores casi todos saludan y son los únicos que saludan yo me muevo por todo Lima y la verdad que es una una cosa muy agradable que aquí en mi distrito ahora porque vivo acá hace cerca de 12 años los serenos aparte que están siempre están visibles casi casi todos saludan y dentro de ese contexto nosotros vemos serenos por casi todo lado pero lo que no vemos son señores policías entonces dentro de la política que está poniendo el nuevo gobierno de incrementar los policías en las calles yo creo que sería pertinente una intervención una coordinación con el ministerio del interior para que parte de esos efectivos que se van a incrementar sea para el distrito de Miraflores y sobre todo que se vea que se vea durante el día a los policías como se ve a los serenos y en las noches que se vea por lo menos los patrulleros que caminan por las calles eso en relación a la policía no se ve nosotros sabemos toda la problemática de las fuerzas policiales pero la sugerencia va en ese sentido punto uno y punto dos que los señores serenos puedan a través de un formato que ustedes le den a cada uno de ellos y es una sugerencia si fuera posible para que todos los vecinos podamos hacer llegar nuestros pedidos nuestras sugerencias nuestras inquietudes directamente a través de ellos hacia usted usted ha dado un teléfono el 313-3773 sería bueno yo sé que usted es amante de 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 la herramienta virtual entonces un correo que también nos permita nosotros ya explayarnos más en lo que nosotros queremos sugerir y finalmente señor alcalde quien habla ha trabajado casi siempre en la empresa privada y he tenido en la empresa pública un par de un par de años en diferentes lados y yo sé yo sé que hay una serie de limitaciones que tiene siempre el servidor público pero hay hay cosas y hay situaciones en las cuales el servidor público y esto lo hago simplemente como una no es nada lo hago con el mejor buen ánimo el servidor público tiene a veces que ir más allá de lo que a veces las costumbres los buenos usos y a veces hasta la ley se lo permiten porque si no hace eso en realidad las cosas no avanzan generalmente los grandes pasos han sido cuando un servidor público se atrevió a hacer algo más allá de algo que le podía generar una serie de problemas y un ejemplo de lo que le estoy diciendo y no lo digo porque esté acá presente el congresista Andrade pero creo que un ejemplo de eso fue lo que hizo el doctor Alberto Andrade cuando sacó a los ambulantes del centro de Lima él lo hizo asumiendo 50 mil problemas de tipo legal que le iban a caer encima y lo sabía como abogado sin embargo lo hizo y al final esos señores que trabajaban en la vida pública los ambulantes que le hicieron la vida imposible eligieron la mecha verde y lo requintaron perdón la expresión después le han agradecido la acción que se tomó porque fue positiva para ellos y para toda la ciudad y muchas gracias por darnos esta oportunidad de expresarnos señor alcalde muchas gracias bien las gracias a ustedes vecino fíjese normalmente los comités de seguridad ciudadana nosotros los hacemos muy ejecutivos y nos hemos autoimpuesto que no pasen de una hora hoy ya tenemos dos horas por respeto a las personas y por respeto también a las autoridades que están prestas a seguir cumpliendo labores ellos se han quedado aquí un momento más pero por respeto a ellos voy a pedir que ya vayamos interviniendo finalmente le voy a dar el uso la palabra a la señora Imabela Robles y también me ha pedido el uso la palabra el congresista Andrade terminaríamos con él y ahí si levantamos la sesión estamos comprometidos para seguir en este tipo de dinámicas con ustedes Imabela gracias señor alcalde buenos días con todos mi nombre es Imabela Robles soy presidenta de la junta vecinal de la zona 14 de acá de la Aurora también he sido elegida como representante vecinal miembro del comité de defensa civil el cual vamos a tener nuestra reunión el próximo viernes 9 de la mañana he estado escuchando acá y una de las cosas más importantes es la comunicación como presidenta vecinal yo soy la representante de los vecinos ante la gestión municipal soy la persona que canaliza cualquier problema que tengan ustedes para evitarles el trajín de estar yendo al municipio entonces se canaliza a través mío como miembro de la junta vecinal a través la gerencia de participación vecinal para que haya un conducto directo con el municipio ahora como no es posible estar en contacto todos los días con toda la gente hemos creado un correo de grupo de la urbanización Aurora que es exclusivo para los vecinos que residen en la urbanización Aurora que es por el que nos estamos contactando en este momento no hay muchos inscritos tenemos solo 300 300 familias de la urbanización Aurora no es mucho para la cantidad de familias que vivimos acá pero es una forma en que yo les transmito cualquier informe oficial de la municipalidad y en la que los vecinos me transmiten cualquier problema que tengan y tratando de acortar acabo de tener una experiencia gracias a esta comunicación hace un par de días me llama un vecino diciéndome que habían tocado de miembros de la junta vecinal de la Aurora pidiendo dinero para una vecina que se encontraba en mala situación económica y muchos vecinos fueron sorprendidos y dieron su óvulo su colaboración para esta vecina en desgracia cuando me dio ese vecino me llama la atención porque nadie de mi junta vecinal ningún vecino me había informado que estaba haciendo esta colecta dio la casualidad que el día de ayer tocaron la puerta de mi casa una persona con un pedido vecinal me sorprendió un pedido vecinal del que yo no estoy enterada si un miembro de la junta me hace quedar mal leo el pedido vecinal y simplemente era otra forma de sorprender ¿por qué? pedían dinero para la hijita de un jardinero que estaba con cáncer inmediatamente yo llamé por teléfono al INEN averiguo y realmente se consiguen los datos de una persona que sí tiene un tratamiento la niña tiene seguro está siendo atendida no vive en Miraflores vive en San Juan de Lurigancho y estas personas se han repartido por grupos están sorprendiendo a las personas de buen corazón sacándoles dinero cuando realmente no lo necesitan porque no es que esta niña esté en dificultades económicas porque sí tiene un seguro que está cubriendo su atención simplemente es una nueva forma de estafa una forma de sorprender y si yo no hubiera estado advertida por este vecino gracias a la comunicación hubiera también probablemente caído en esto inmediatamente llamé a serenazgo vino coordinó con la policía capturaron eran tres mujeres que estaban trabajando juntas las han capturado y ya pasaron a manos de la ley ya no nos no intervenimos más en esto pero es importante la comunicación por eso quienes deseen participar y estar en este correo de grupo de la urbanización Aurora por favor se acercan con la señora Chela Fernández Maldonado que me está ayudando recogiendo los correos electrónicos de los que estén interesados muchísimas gracias gracias bueno entonces había un señor último que había llegado no sé si entonces si no hay más intervenciones con esta intervención cerramos le voy a pedir que sea muy breve por favor vecino gracias buenos días señor alcalde buenos días vecinos mi narración consiste en una experiencia vivida ya años atrás yo soy vecino de la cuadra 2 de la avenida Villarán en la época del terrorismo mataron a dos vecinos frente a mi casa y había muchos robos nos reunimos los reunimos los más conocidos y mi señora se encargó de tocar puerta por puerta de 10 vecinos de un lado y de 10 vecinos del frente donde habían acontecido estos asesinatos nos reuníamos cada 15 días y nos todos nos compramos pitos algunos teníamos armamento y casi todos teníamos alarmas llegamos a la conclusión de hacer pruebas quincenales de tocar las sirenas tocar los pitos disparar inclusive al aire para amedrentar a los rateros y terroristas que existían en esa época lo logramos porque desapareció completamente la delincuencia en estas cuadras y pudimos tener tranquilidad quisiera aprovechar señor alcalde para narrarle también que hace unos días el día miércoles yo he sido víctima de un aniego de aguas hervidas junto a dos vecinos de mi cuadra por recargo según algunos de la cantidad de edificios y que los desagües no están preparados mi garaje queda en su suelo y se anegó y parecía una piscina y mi vecino que tiene su dormitorio y también en la zona baja se le anegó y el agua servida salía por las tinas y por los diferentes sitios eso era todo señor vecino muy agradecido vecino ahora vamos a darle el uso de la palabra al ingeniero Andrade que también le había pedido y ahora de esta forma ya estamos culminando esta segunda reunión descentralizada vigésima novena en líneas generales bien gracias señor alcalde vecinos realmente me siento sumamente contento de que se esté dando esta reunión el alcalde mencionaba una frase que la copié y dice los que sigan continúen eso es lo importante que continúen las cosas que se hicieron bien nosotros como consejo de seguridad ciudadana y miraflores fuimos el primer distrito que formó el comité de seguridad ciudadana ya en el 2003 apenas se dio la ley al día siguiente ya lo teníamos y lo importante es las reuniones reuniéndose participando escuchando es que tenemos mejoras lo que mencionó del POS es una iniciativa que fue del comisario de San Antonio que fue premio de creatividad empresarial hay que saber escuchar a todos yo la verdad que lamento que no estén los comisarios de Miraflores y de San Antonio en esta oportunidad porque se han perdido una magnífica oportunidad de estar con los vecinos yo estoy al igual que esta mañana la semana anterior estuve en Villa El Salvador viendo también con comités de seguridad ciudadana y las inquietudes ahora me voy a San Miguel que es otro de los distritos que también está haciendo un evento para comprar cámaras de seguridad cada uno desde su punto de vista desde su distrito está colaborando está participando y eso es lo que tenemos que hacer todos participar todos trabajar para la seguridad que es algo que no termina hoy día ni mañana esto es tenemos que seguir avanzando pero la participación de ustedes es importantísimo cuando la vecina dice me muero en miedo de denunciar el 80% no denuncia y cuando vamos a los casos de que no tenemos denuncias la policía y el senado no puede actuar porque no sabe por dónde está aunque nos duela aunque nos cueste tenemos que participar y nosotros tuvimos una anécdota con la esposa de Jorge Muñoz y mi esposa que le rompieron la luna con un bujillazo en Comandante Espinar hicimos la denuncia hicimos el seguimiento y se les capturó eso es lo que tenemos que hacer a veces nos exponemos pero si no cuando llegan a la comisaría dicen no hay ninguna denuncia lo chaparon y los tienen que dejar libres porque no hay nadie que denunció a veces tenemos que dar la cara también con la denuncia y eso hay que hacerlo hay muchos temas que realmente me ha encantado que se toquen aquí el sistema de estadísticas combinadas que se está tomando con la policía nacional el serenazgo es algo extraordinario porque ya tenemos ese avance no crean que ha sido fácil sentar al serenazgo y a la policía nacional juntos aquí en un comité de seguridad ciudadana antes era imposible aquí en Miraflores ahora ya gracias a los avances podemos tenerlos juntos antes y eso fue una de las enseñanzas de Bratton que cuando vino acá el serenazgo iba por un lado los policías por el otro y daban vueltas en el mismo parque en el mismo parque de Castilla donde vivo y no se conversaban ahora ya ese trabajo en conjunto es lo que permite ir avanzando y ver que nosotros podemos tener más seguridad yo lo felicito porque están presentes porque dicen lo que sienten y eso permite captar lo que es el sentir de la gente en estos momentos en tema de seguridad lamentablemente no nos sentimos seguros todavía yo les agradezco al señor alcalde también esas frases que dijo al comienzo lo que le pasó el día de ayer a mi hija pero eso es algo que somos un espejo de lo que está pasando en todos lados no estamos seguros y queremos seguir los seguros para eso espero pues desde el parlamento seguir contribuyendo en algo que ustedes me enseñaron a dar más seguridad al distrito gracias bien muchas gracias al ingeniero Andrade y a las personas todos los que han participado hoy día mi agradecimiento especial a los miembros de las dos comisarías al miembro de la compañía de bomberos 28 a los vecinos organizados a nuestro gerente de seguridad a nuestro subgerente de defensa civil al gerente municipal a la secretaria general del consejo a las regidoras y a todas las personas que estamos trabajando para hacer seguridad ciudadana nuestro compromiso es un compromiso real es un compromiso abierto es la primera reunión acá pero no va a ser la última vamos a seguir trabajando y desde ya tenemos que construir coronel la posibilidad de tener una reunión para explicar los temas del mapa del delito en la municipalidad muchas gracias y hasta una próxima y hasta una próxima Gracias por ver el video.